Antes de y media estamos arrancando. Yo no recuerdo igual a la gente que el horario original es la una, ¿no? Porque capaz que él quiere... Pero esto es... Estamos muy bien. Sí, la gente puede pensar, vos, tú estás arrancando antes del horario. Emperanísimo. No, igual... Arrancamos tan temprano que arrancamos antes de Lolis. ¿Y cómo? No hubo ni siquiera Lolis. No, yo no, Lolis es después de una y media. Ahora me siento desubicado. Me siento mal. No, el desicio. Incluso pensamos, ¿cómo vamos a arrancar estos minutos que nos van a faltar al final del programa? No, vamos a tener nota de quien te dice. Siempre tienen algo ahí. Alguien que venga a hablar del café o algo, no sé. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo están? Muy bien. Qué alegría. Especial. Rafa... Eh, Rafa... Maxi es él. Maxi, claro. Tienes mucho más pelo, más flaco, más inteligente, más culto. Qué cantidad de pelo que tenés, Maxi. Sí, y eso que me corté de pelo saltó este... Un enorme... Para mí en este momento estás en el mejor corte de pelo de los últimos tiempos. Porque tenés tanto pelo que a veces te queda como... No, sí, es muy difícil. Y sabes qué, tenés muy bien recortada la bar. Perdón que... No, muchas gracias. Nos estamos volviendo viejos y este... ¿Se metrosexualizó? Un poco. Hay que arrancar antes de 30 para que tengamos estos 3 minutos de filo. Y un poco así. De afilar compañeros, me gusta. Yo no afilo, macho. Tenemos que hacer cosas que no hacemos nunca para poder después ir a rellenar. Siempre sale. La barba recortada por mí, pero el pelo por la gente de Álvaro Román. Te hago una pregunta porque viste que... En este caso Lucía, la hija. Ah, bien. Por eso hubo un canje. Claro. No, pero me corto con Lucía. Ah, fijo. Por fin hubo un canje, ¿no? No, no, no. Soy de los pocos que va a ese local sin... Sin canje. No sé cuál es la condición de Mariano, pero en mi caso yo... No, Mariano publicaná. Bueno, Mariano paga y da muy buenas propinas. Yo me sentía muy mal porque no dejaba propina hasta que Mariano entró a hablar de las propinas en la peluquería y... Corre propina en la peluquería, perdón. Corre. Es raro ahí, hay un limbo ahí. Yo ese limbo lo tomaba al lado de... No corre y Mariano me echó en cara que él deja propina en el mismo establecimiento y me sentía obligado a dejarlo. Pero él porque no paga, es justamente, ¿no? Bueno, no sé si... ¿Qué cálculo hace él? No pago, para mí dejo 200 pesos, 300 pesos, se me aganga. Claro. ¿Y cuándo fuiste hoy? Fui... No, fui el... ¡Oris! Fue el sábado aparte, muy bien. Ah, hoy, con el 30 en hora, bien. Es de una de 30 para adelante, no necesariamente el 1 y media. Fui el sábado de mañana con mi hija y mi señorita. Mi hija estaba con mucha negra a la peluquería y a ver cómo me cortaban el pelo. Pero esas ganas y ese nervio se tradujo en náuseas y vómito en el ómnibus. Ay, ansiedad. Y estoy pasando un gran momento con los conductores, con los obreros del transporte. Porque ya me había pasado, lo conté en quien te dice, mientras ustedes estaban de viaje, que, cual por Dios cero que se sube un ómnibus sin dinero, uno de los días más fríos de este invierno me subí con la tarjeta roña, la tarjeta de mi señora, y no tenía carga y no tenía efectivo. Entonces, dije, bueno, me bajo, no hay problema. Y cuando le dice, vos, pará, te vas a bajar, no sé qué, ¿qué pasó? No te andas, no, no, me confundí, tarjeta, pero todavía me bajo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas caminando? Y le digo, no, no sé, me iré a un cajero o lo que sea, saco dinero. Y le dice, no, no, ya, te lo pago, ya después me da. Qué bien, vos. Impresionante. Y se lo acabo de pagar hoy, casi que un mes después, porque me volví a tomar el ómnibus y nunca más me había cruzado con el mismo conductor. Pero es un ómnibus que te tomás frecuentemente. Cuando dejo a mi hija en el jardín. Más o menos siempre a la misma hora. Exacto. A veces voy en bicicleta, a veces vuelvo en ómnibus. No solo nunca me pasó, sino que nunca supe de nadie que le pasara eso. Bueno, yo también lo pido. No, me voy a onda de que deje pasar el chofer. Pero aparte con el total del boleto, porque me ha pasado que me han bajado por no llegar con tres pesos que me faltaran. Pero acá, ¿cómo fue? ¿Él te dejó pasar o pagó el boleto? No, él lo pagó. Él cubrió el boleto. Por eso. Eso es raro. Ah. Que te deje pasar es... Sí. Claro, el pasar no pasa nada. Me parece que es más normal. Y dije, vos, yo te lo devuelvo el lunes, vuelvo no sé qué. Lunes volví en bicicleta, no me subí al ómnibus. Pasaron varias semanas hasta que hoy logré pescar el mismo ómnibus con el mismo conductor. Y pagué. Y este sábado, cuando me fui a cortar el pelo, es tu historia del préstamo de China Zorrilla al taxista. Sí, un poquito menos este... A tu escala. A mi escala, a mi escala. La familia Zorrilla de San Martín... Perdóname, es al revés, además. Claro, encima es al revés. Le prestaron a él. No, por supuesto. El obrero al transporte le prestó a él, no a él al obrero al transporte. Por eso es a su escala. Está muy por debajo. Siempre, todo siempre por debajo de la aristocracia o de la cualidad artística de China. Un día estaba con 20.000 dólares arriba o algo así, o 50.000 dólares, un montón de dita, hablando con el tachero, el tachero le dice que está en la luna y se los da. Se los da. Justo los que se había cobrado por una... Los tenía arriba. Una cartera. Ah, Tomás, yo te presto 50.000, no me acuerdo cuánto, pero es un número muy importante. Sí, sí, 30, por ejemplo. Y el tachero, como al año o a los dos años, cae a la casa y le devuelve los 50.000 dólares. Para contextualizar, porque me parece que un buen comunicador... Tiene que contextualizar. Debe contextualizar permanentemente. La facultad, de un año que contextualizar es la... Claro, lógico. Dar background se llamaba. Background 3 en la católica. No, no la he dicho en inglés. Estoy muy copado porque sé lo que es background y packaging. Y packaging también. Que no es lo mismo, por más que tenga una CKM en el medio, tiene cosas. Bueno, la cuestión es que voy con mi hija, un largo recorrido de brazo oriental a Punta Carretas, muchas vueltas, un 3.29. Para tomar el bondi para ir a la peluquería es todo un mérito. Y un sábado de mañana. Tenía que tener ganas. Y aparte, sabiendo que el ritmo en la barbería Álvaro Román, los sábados de mañana son frenéticos. Entonces tenía que llegar en hora. Está todo el movimiento diabólico de la feria. Esa zona del sábado de la feria, es el peor momento del mundo. Para una peluquería sábado es previa de fiesta. ¿Eh? Para una peluquería, el sábado es cumpleaños de 15, casamiento, claro. Y yo venía muy bien porque me torna... Pero no, me machi, que te estamos interrumpiendo permanentemente, pero hay muchas cosas que hay que desmenuzar. Es muy lejos esa peluquería. Es muy lejos, sí, sí. ¿Sí? Pero bueno, tal. Pero ahora no vale la pena. Vale la pena, vale la pena. Tengo la peluquería a una cuadra que habían secuestrado a alguien que era de, creo de un amigo de Guillermo Varela, ¿recuerdan? Esa es la que me queda muy cerquita. Pero bueno, no he pasado aún. Brazo oriental, apoyo a otro tipo de comercios, pero peluquería me gustó ahí. Está bien, perfecto. Me cortaba la época de Urbana y me quedé ahí. La cuestión es que yo estaba muy contento, iba con mi hija, mi hija iba a cumplir ese extraño deseo. Vieron que los niños a esa edad, en este caso 5 años, tienen un deseo por semana, un deseo extraño por semana. Y el deseo esa semana era ver cómo me cortaban el pelo, que les generaba como mucha... Ah, igual, bien, la tenés bien educadita, porque son deseos baratos. Son deseos baratos, deseos manejables, sí. Pero no me salió tan barato porque 5 paradas antes de llegar a 21, y ella ahora empieza el malestar estomacal, muy fuerte. No tenía ninguna bolsa yo a mano. Estaba ella upa mío, mi señora estaba en otro asiento, y en un momento prendemos todas las banderas rojas, y dijimos, hay que bajar, hay que bajar. Y en el momento en que nos acercamos a la puerta, viene un baño de vómito salvaje, que vomita toda la entrada del ómnibus. Caga todo el ómnibus. Todo alrededor del escalón encima, entre el chofer y el escalón, todo vomita. Pará, ¿el mismo ómnibus al que le ves devuelto la plata? No, no, este es otro. Habló de mismo... Mirá cómo me lo pagaste. Y la primera reacción del chofer igual no fue de alegría, ¿no? Obviamente estaba por llegar a destino en hora, y le estaba cagando casi, que literalmente en este caso no es caca, sino vómito. Vomitando el... Vomitando su llegada en hora. Una mirada como diciendo, para la puta madre. Y ahí yo agarro las toallitas de mi hija, empiezo a limpiar el piso como puedo, porque no tenía más cosas. ¿Se da el paquete entero? Bajan ellas, y yo me quedo ayudando como puedo. Le digo, ¿tenés algún trapo o algo? No, no sé, no sé qué. Y ahí va mutando su molestia con agradecimiento. Y empieza... El chofer. Empieza, tira agua, trapea, y me hizo... Pará, ¿vos vimos parado ahí? ¿Vos vimos parado? Un sábado de mañana en Punta Vista. Ah, claro, por la hora. Claro, ¿llegaste en hora vos? Empezamos antes. Tanto lo pidió, tanto pidió arrancar a la una que una, que dejamos a la una que llegó. Hace 10 minutos arrancamos un chivo a Álvaro Román, aparte de encima. No sé, lo escuché. Jamás me pasa esto. Lo que ocurre es que estuve reunido con el departamento de creatividad la semana pasada, y parece... ¿No les dijeron la nueva modalidad? ¿Cómo es? Cuando somos cinco... Uno llega tarde y hace... No hace una multitud, cinco de uno arrancando. El estilo es que uno de los cinco, el quinto, entre con el programa empezado en el primer bloque para que quede más contexto, mesa de boliche de amigos. Ay, qué contracturado. Viste que en una mesa de amigos... Hasta da como tema para hablar, che, qué te pasó. ¿Qué haces? En una mesa de boliche de amigos, cuando se reúnen cinco, ¿no? En un bar. Siempre llegan los cinco al mismo tiempo, no. Llega uno más tarde. Pero mirá que envidio. Ay, Gustavo, mirá que envidio. Arrancamos él conmigo, no sé mañana con quién. Es el mismo formato de Sofovich en Polémica en el bar, pero vos no entraste en bolas, que es la diferencia. En caso de Sofovich en trabaja... Hay algo que no me gusta igual, porque se me genera un bache que tengo un vacío de información. Escuché, el arranque del programa en el auto... Pero desde el auto hasta acá. No, desde el auto hasta acá hay cinco minutos de vacío, de bache, que no me hallo. Ahora no me hallo porque me perdí cinco minutos de conversación, ¿entendés? Para, ¿podemos hacerlo pero bien? La entrada como que... Y ahora Maxi culmina en el cuento de la compasión del chofer. Y ahí está. Entonces se da la mutación en la actitud del chofer que pasa de querer crucificarme, agradecerme y decir... Vos, pero mirá quién viene. ¡Vos, pero mirá quién viene! ¡Vos, pero mirá quién viene! ¿Qué hace? ¿Va a ver? ¿De canal 2? ¿Pero qué? ¿Cómo estás? Tráele un cafecito a Mariano, por favor. Pero yo te imaginaba en la Casa Blanca con Cameras Apis. ¿Quieres tomar testa? No, bueno, bueno. ¿Qué hace, Maxi? Está agrandado por su nuevo programa de los domingos, pero... Me encontré con uno de tus futuros columnistas que no sé si se puede anunciar. Todo, ya está todo anunciado. ¿Está todo anunciado? Pero pará, Juanchi, compañero. No, no, Juanchi ya lo sabíamos hace rato. Uno... ¿Quién? Lo que pasa es que no sé, no quiero cagarte las frutas. Turco Márquez. No. ¿Quién es el turco? Perdón. Médicos. Ha participado en muchos programas. Estuvo en Justicia Infinita. Ah, ya sé, sí, sí. Perdón, perdón. ¿Tiene más elenco que tiene mundo el programa? Ya te lo digo todo. Dale. Richard Ridd. Sí, ese me conté. Ah, está. Turco Márquez. Go, Richard Ridd. Daniel Richard Ridd es panelista de la vida. María Eugenia Rosselló. Micaela Melgar. ¿Y algo de... Jorge, te dice María Eugenia Rosselló. ¿De Daniel Rosselló? No sé. A Daniel Rosselló yo lo tenía en el... En River. En el Supermatch. Sí, en el Supermatch. Yo también. Porque era rendidor, era barato y te metía a goles. De River creo que ponía a él y a Yuri Silveira. Shari Silveira. Shari Silveira. Toda la banda izquierda de River. Era de 33, Shari Silveira. Lo que pasaba con Shari Silveira, aparecía como 6. Claro. Y en realidad jugaba el puntero. Claro. Y el gol de él valía como 6 y jugaba el puntero. Shari Silveira era olimareño. Perdón, contextualizo. Yo lo puse en el Grand DT. Pará, pará. No, no, no. No estás equivocado. No, no, no. Contextualicemos, pará. Estamos hablando del Grand DT en vez de Supermatch. El Grand DT no es Supermatch. El Grand DT. El Grand DT, Diario El País. Sí, sí. Todo se renueva. Ahora yo voy a contar que... Con la propaganda de Luis Orden. Le hice la entrevista a Jaime. Su equipo le puso bólido violeta. Jaime, ¿cómo le vas a poner al cuadro? Bólido violeta. Qué bien. Bueno, perdón. Estábamos con el... Bueno, es que ya seguimos. Ya seguimos. Ya seguimos por acá. Sí, ya seguimos. Muy bien. Muy bien. Vamos con Baxi. Cerrada la historia de... Cómo termina el vómito. Cerrada la historia de... Bueno, el chofer, aguantándome el ómnibus, llegando tarde, limpiamos juntos el vómito. Hace volver a subir a mi señora y a mi hija. Dice, no, no, ustedes no se van caminando. Vuelvan. Y lo dejo. ¿Dónde van? Ya les da, les suban. Qué crao. Entre medio, gente bajando y subiendo entre el chivo, ¿no? Pero bueno, y llegamos ampliamente. La actitud fue clave, ¿viste? Y se di vuelta a un partido complicado, pero estoy pasando ese momento de luna de miel con los obreros del transporte. Es que, ¿sabés lo que creo? Todo tiene que ver con la actitud. Y viene un momento reflexivo, compadre, ese programa lo necesita también. Contextualizá, Jorge, la reflexión. No. ¿Qué reflexión es mi padre? Jorge, esta era de polémica de ver que vos querías. Exacto. Cuando vos ponaste el formato. Ya seguimos. Mañana se volvió violeta. Extrañada polémica, ¿eh? Extrañada. Abundante. Ayer domingo, por ejemplo, tuve una sábado, ¿sabés? No. Porque vos decís, el tipo, obviamente, el primer impulso, ¿cuál es vos? Me vomitaste el ómnibus. ¿Viste la concha? Pero el tipo, en realidad, tu actitud es lo que vale después. Si vos te haces cargo de alguna manera, el tipo no tiene por qué calentarse. No, se puede calentar porque aparte... Pero, pero digo, es evidente que si una niña vomita, no hay nada intencional. El error es que baja por la puerta de adelante. Porque si va, vomita una de atrás o la única de atrás, clausura esa y habilita sola. Ya que se va a caer. Eso en lugar del chofer puede ser... Motivo de indignación. Y sí, puede ser cancelable, sí. Sí, porque no hay nada que odie más que el agua del descenso por delante, ¿no? Pero bueno, yo sé lo que pude. Estaba en un ómnibus donde se subió un loco embalsamado, se acostó en los asientos de atrás y se meó. Corría el hilo de orígena. No, no. Tiró el chofer bajo. ¿Qué se dijo? Che, rescatate, le decía. No sabía qué hacer. Pero estaba muerto, muerto. No podía despertar y bajarlo, no había forma. Un horror. Ahí también, capaz que si se calienta tiene un poco razón. No, no, ahí sí. Es una persona grande que se está meando. Mamado y se está meando. Pero una niña que vomita, ¿qué va a ser la niña? Te retomo el tema y te digo quiénes van a ser los panelistas del séptimo día. Sí, dale, dale. Los amigos en la tele. Leonardo Avercourt. Sí. Juan Chiuñi. María Eugenia Rosselló. Richard Reed. Santiago Gutiérrez. Micaela Melgar. Ah, la mierda, pero son una banda. Van a ir rotando. Ah, bien, bien. Rosana de Oliveira. Salvo que si Rosana de Oliveira es nombrada como compañera de fórmula de Manini Ríos en Cabildo Abierto, ya no. Y Rosana de Oliveira es algo... El Turco Márquez. De Oliveira, el... No, ella es de Oliveira. Ella es de Oliveira, no de Oliveira. Ah, con razón. Turco Márquez, Martín Aguirre... Ah, para, son una... Pero son dos veces por semana. Y Natalia Ubal, y Natalia Ubal también. No tiran un time ni equivocado, ¿no? Todo es... Todo. Y aparte va a haber invitados, ¿no? Pero, ¿dos veces por semana o una? Una, domingos. Ah, los domingos. ¿Cómo era? Lleno de opinión, ¿no? Lleno de opinión. Y de todo, sí, sí, sí. ¿Seis horas? ¿Cuántas horas? No, una hora y media. Ah. No hay fecha de arranque. No, no, pero no van todos siempre, ¿no? No, no, no van todos. Los únicos fijos son... ¿Cuanchi? Son Leo y Juanchi. Claro, los periodistas. Este, ¿qué te iba a decir? Arranca... Bueno, Martín Aguirre también es periodista, ¿no? Y Natalia Ubal también. Natalia Ubal y Martín Aguirre. Pero ellos no van a ir todos los domingos. Y arranca un domingo de agosto. No sabemos cuál todavía. Pablo, ¿a vos qué te genera que el canal te... No, íbamos a empezar anoche y se postergó para un domingo de agosto. Seguramente uno de los primeros domingos de agosto. ¿Qué te genera, Pablo, que el canal le pide tantos sueldos para esa gente y no ponerse... Estuve en contra de los programas de mucha gente. ¿En contra del panelismo? Está bueno que lo digas en un programa en el que justo hoy somos cinco, ¿no? No, es un disparate. Si querés quemar tu plata por mí. No, Pablo, pero me parece que seas entretenido. Esto de que Mariano entra después. Hay problemas donde ya ser dos es demasiado. Lo viví en carne propia. ¿Cómo, cómo? Así como me sonríe a Emí, mi opinión es que sobraba uno. Por eso serruchaste a Ceci Bonino, ¿no? Claro, yo le digo, cuando se marcha Bonino y casi marcho yo, dije... Es un programa que sobraba yo. Era de Bonino, yo estaba al pedo en el programa ese. Me querían poner un florero y dije, no, o lo hago yo solo o no. Ah, florero porque pagó a las mujeres acompañándote. Son florero en la tele, ¿no? Ah, pero si muestran las tetas ellos. Te están llevando, te están llevando a un lugar que no te queda cómodo. No era donde yo iba porque no era donde yo iba. Pero para porque está picante, ya la seguimos. Te estás exigiendo mucho, te vas a explotar el cerebro. Le quiero poner ritmo. Pensate otra para después. Vale, vale, vale. No, pero eso al aire no tiene que salir el pensamiento. ¿Qué plantees, Mariano? ¿Tirás una bandera blanca y celeste y no toca el piso? ¿Cómo no? El Juanchi va a parecer sordo al lado. ¿Cómo, cómo? No, al revés. No, no, hay equilibrio ahí, justamente. En ese programa hay equilibrio. Es que tanta gente no puede no haber equilibrio. ¿Dijiste en ese programa como diferenciándote de algún otro? Sí, dijiste en ese sí. No, no, no. ¿Deparaste los pedales en ese programa? Evidentemente. Yo hablo de mi programa. ¿Océntica hay de otros que no? No, yo hablo de mi programa. Pienso en otros programas de... Hay otros que están bien balanceados entre la derecha y la extrema derecha. No, pienso en otros programas de debate y creo que están todos equilibrados, ¿no? Polémica en el bar, está equilibrado. No, no voy a opinar de programas en los que participé. No, pero Polémica, está equilibrado. No sé quién está ahora. Y este, ¿cómo se llama? Y el del 4, en todas las voces, está equilibrado. Es la gracia. El viernes Juanchi en el Éter estuvo media hora explicando que él arregló que no es panelista, que va a ser co-conductor. Llámen a Valmeli. Llámen a Valmeli. Pa, Valmeli de ahí, qué lástima que esté en Polégola. ¿Por qué le dicen Polégola? Polégola, por la enfermedad, ¿no? Ah, Polégola. Para desprestigiar, sobre todo cuando yo trabajaba ahora, no me molesta tanto. Era cuando yo trabajaba a hacer mierda las cosas que yo hago. Jorge, te están empezando a quedar muy bien las canitas, ¿eh? ¿En el pelo tengo? Sí, arriba tenés algunas. Por lo general en el pelo no tenía. No, mirá, en este mechón se te nota, acá arriba se te nota, pero la verdad es que... Voy a traer a... No, tintoretto no, Jorge. Tintazo no. No, no. Quedan bien las canitas. Ya metiste igual una vez, ¿no? Nunca metí tintoretto. Pero la gente creyó que sí, la verdad. Sí, no sé por qué se envale. ¿En qué momento se corrió la obra de tintoretto? Porque... Nunca iré en contra del mito popular. Y no, hay cosas que mejor ni enfrentarlas. Pablo tiene algunas en los costaditos. Ah, Pablo tiene muchas, ¿no? Sí. Este... No, ¿sabés quién es? Ya estoy contigo. Tintoretto no. No. No es necesario. Las mujeres sí, los hombres sí. Además, la verdad... Para mí no es digno. No, ¿cómo no es digno? Dignidad es otra cosa. Es indigno, es indigno, estoy de acuerdo. Anda a solucion a hablar de dignidad en la tintura. No vale sacar nombre y decir tal se tiñe y que amo en Orsay. Sí, pero para mí la tinta... No. No, no hay necesidad. No, a esta edad de 50, no. 60, 70, sí. No, no. Al contrario. Yo lo que pensaba es que a mí me llega a una edad correcta la cana. De casi 50. Tener cana es normal. Yo creo que hay problemas cuando te llegan de joven. Viste que había guacho de 20 años con cana. Yo tengo un amigo que a los 25 estaba canosa. Pero, ¿conocen a alguien que le queden mal las canas? La estética masculina. A nadie le cana. Pero si sos muy guacho, con canas es raro. ¿No te pasó tener un compañero que tenía cana? Si te digo algo, ¿no? Es cierto que en las mujeres está ya socialmente aceptado el tintoreto y les queda bárbaro, teñido. Pero las mujeres que resuelven dejarse canas o un par de canas, quedan bárbaras. El otro día vi en un programa de tele... Ah, en tu programa había, Dios, a Emilia Díaz, que se está dejando canitas y le quedan muy bien. Bueno, Cecilia Doppasso en Argentina. Cecilia Doppasso. Y fue todo... Mariena Sobaldía fue una precursora. Le preguntás... No, pero Mariena tiene un mechón. Un mechón. La diputada Lucía Echeverry se deja canas también. Lucía Topolansky. Lucía Topolansky siempre. Lucía Echeverry, que es mucho más joven que Lucía Topolansky, se deja canas, tiene todo el pelo blanco, gris y un poco blanco y le queda bien. Pasa lo mismo que con los hombres. Entonces, a una edad muy joven las canas quedan raras. Se da, no sé si es por una enfermedad, falta de, no sé, de algo. Tanto se da a jóvenes con canas. Ni siquiera es enfermedad, creo que te tocó el chavo. Bueno, quise decir, pero es una distinta, es algo distinta. Es diferente, es diferente, sí. Lo que para mí en el hombre tiene como un pisito de indignidad en la mujer, no, está perfecto. Se le haga o no se le haga la tinta, está barro. Yo no sé si ahora con la pandemia del entretejido, que sobre todo ha tomado la zona del periodismo deportivo, eso ya se genera como un combo. Te haces entretejido y a su vez ya vienes sin canas. No sé. ¿Por qué no es entretejido? Ay, cómo recibo un nombre. Yo voy para esa, estoy en esa. No, sé que estás hace tiempo. Estás hace dos años para ir. Sí, tengo que ir. No concurriste. Lo que pasa es que... No, 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 la decisión la tengo tomada. El tema es que lleva un procedimiento que... Quirúrgico. ¿Qué es lo de remo de hockey que no entendí? No, Jorge siempre, estoy para arrancar hockey. Estoy para arrancar... No, hockey nunca. ¿Hockey? Ah, remo, sí. Remo. ¿Qué más era? Tenis. Tenis. Remo estuve a punto de arrancar. Bici. Arranco ahora con... Porque... Ahora, ahora... Con un amigo de Picentro. Conseguí unas bicicletas. Geneno. El Vicente es una... Yo tengo mi amigo que les conté. Sí, pero ¿te las pedalean ellos? No, no, no. Lo que pasa es que tengo que ir a buscarla. Le siento la camioneta. ¿Tengo una camioneta acá? Acompáñame hasta ahí. En Car One. Pero buscá en Google y cualquiera. Ah, pues ya ese procedimiento me cumplí. Che, y tengo mi amigo que les conté. El que tiene 49. Que tiene un hijo de 8 y medio, más o menos. Que hace Taegwondo. Que está por arrancar Taegwondo. No, tu amigo. Taegwondo. Sí, porque el hijo lo convenció y parece que empieza. Decíles a mí. Pero va a ir con los amiguitos del hijo. Me dio mucha gracia la imagen. El video que rescató Juanjo la otra vez. ¿Vos estabas, Rafa? Era una maravilla. No, Taegwondo no. Decirle a tu amigo que no es ají. ¿No? No, no. Ya está para empezar, ¿eh? Boxeo, sí. Así con el cacho. Pero Taegwondo es distinto. Taegwondo es diferente. Tiene lo suyo, ¿entendés? Ah, está, puede ser. Le digo, le digo a mi amigo. Pero para insistir en... ¿Pero va a ir a la clase del hijo? No. Sería genial que fuera con el hijo. No, ¿cómo va a ir a la clase del hijo con los niños? Alaba ya el hijo y el hijo lo cae a la trompada. No, no. ¿Eso es que lleva el hijo a él mismo horario o no? Irá con adultos. No, no, porque el hijo va en un horario que el padre no puede. El padre va a tener que ir de mañana. Ahora. De mañana. Con este panorama. Yo creo que fuera de joda, a mí siempre me dijeron que el mejor ejercicio es el boxeo. Ya está. Ya sé, porque el entrenamiento es muy bueno. Pero esto es diferente. Ya está. A mí me parece bien que tu amigo haga deporte, no importa cuál sea. Sí, claro, cualquiera. ¿Qué es esto que estamos viendo? Aguando para adultos mayores. Esa es la clase mariana. Vas a levantar como loco, aparte, mariana. ¿Sabes de nada? Las remangas en fila. La maderita que le ponen para romper es buenísimo. Ahí está. Después les cuenta. Lo que vos hagas... Es el amigo. Lo que tu amigo haga. Va a tratar de que no haya registro este amigo, ¿no? Obviamente. Y nosotros vamos a tratar de que lo haya. Pero para mí no seo, tío Andarino. ¿Por qué el taekwondo... ¿Murió la K? ¿Es como la P de psicólogo? No, taekwondo. Ah. Bueno, taekwondo. ¿Pero cuál es la diferencia entre taekwondo, judo y karate? En taekwondo... Más patada, ¿no? Taekwondo es coreana y es más patada. Judo es de Japón, creo, ¿no? Y es más... No, judo es más de agarrarse. Más llaves, ¿no? Más llaves, exacto. Y utilizar tu peso para una llave. ¿Y el karate? Bueno, me mataste. Karate hice un tiempito de niño. El judo sí identifico que es distinto porque incluso cuando ves las peleas, seguían van a agarrarse, ¿viste? Exacto. Ahora, hay poca gente que hace karate, ¿viste? Que se van poniendo de modo otras artes marciales. Yo cuando era chico, pero bien chico... Karate en los 90 era fuertísimo. Ah, 80-90. Yo en los 80 hice... Ich, mi, sam, ji, go, rock. Yo me olvidé, pero... Uno, dos, tres, cuatro... Bueno, ahí va. Ahora en taekwondo mi hijo cuenta en coreano. Ahora tenemos una puertita para abrir de cuando quiso ser karateca. Yo también hice karate, pero yo hice karate en Bohemio hace un par de meses y me aburrí y no fui más. Yo un mar de obrero. Ahí va. En la cancha de básquetbol, Jorge, básquetbol a Falcote, al sol y también con todas las patas lloradas y mi madre me borró a la tercera clase. Bueno, yo estaba en Bohemio, se habría ido un mes, un mes y medio y me aburrí, no quise ir más en Bohemio. Sí, claro, en Bohemio. Este... Y ahora está, taekwondo, que aprendés a contar en coreano, hasta 10. Yo fui de chico, ayudo. Ah, mirá. Ayuda tendría que tener ahora. Un enfermero que se compra, tía. Yo te ayudo, sí. Mirá vos qué curioso que lo mejor pase... ¿Te ayudo? ...por buscarme el efecto de a mí. Es un poco la estrategia que estamos ayudando. No nos ha ido mal, la verdad. Sí, vamos a seguir dándole eso. Podemos seguir. No, Pablo, te iba a decir, la K existe, obvio, pero a veces, bueno, te la ahorrás, no la decís. No, hay muchos más. Está el Aikido, el Jiu-Jitsu, hay varios. Hay uno de moda que se llama Krav Maga. Sí. Es israelí, creo. Ah, la mierda. Yo creo que de las nuevas, la que se puso más de moda es el Jiu-Jitsu, ¿no? Jiu-Jitsu, sí. ¿Es el de la barcinera? Sí, creo que sí. Sí. No, el Jiu-Jitsu no es parecido a esto del vale todo. No sé, creo que no. Piña y patada, ¿no? No, puede ser, pero no es vale todo. Ah, para los gordos de gimnasio del otro lado tienen aclaraciones. Ante todo, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? Perdón, pero el Jiu-Jitsu es como el Jiu-Jitsu. Pero si arrancás con ante todo, buenas tardes. Claro. Dale vuelta, dale vuelta. ¿Quién sos? Al final, ¿quién sos? Exacto. Se lo comió. Se lo comió. Quiso hablar como gordo de gimnasio. Por ahí, se lo llamo hoy y de pronto. ¿Cómo andan, Ale? ¿Cómo andan, Ale? Bien, ¿usted? Bien, acá, loco de la vida. ¿Por qué te dirá caballero? Porque quieren seguir jodiendo con lo de la noche también, que es un chiste que también nos ha venido rindiendo mucho tiempo. Quería decir, yo salí con el Rafa y con el Tonga Reino. Y yo se pila de cara de esas cosas. Pregúntale al Rafa. ¿No es cierto que yo le conté? El Tonga hizo todo. El Tonga tiene una cocarda que es buenísima. Y es, yo peleé en todas. Sí, peleé todas. Y él... O sea, él puede decir, en todas las disciplinas que hay, peleé. De chico también, en Taiwondo, judo, todo. Claro, fue a Tailandia a pelear. Todas las que él se han... ¿Cómo le gusta pelearse a ese muchacho? Sí, pero deportivamente. Yo lo acompañé y hablamos de espiña, de arte marcial y con el Tonga. Yo se pila. Y el Jiu-Jitsu... No, el Tonga estaba muy sorprendido con Gualdemar. ¿Cómo sabe? Porque usted, su amigo, no hacía también como... Capoeira. Capoeira. Sí, hacía Capoeira y hacía... Y hacía Jiu-Jitsu. Hay que juntar al amigo de Capoeira con el amigo de... Y hacía Jiu-Jitsu también. Hacía Brasilian Jiu-Jitsu también. Claro, me imaginé. Que Brasilian Jiu-Jitsu es que se agarran todo y se tuercen todo, como el judo, pero el brasileño. ¿La de Dalsín? ¿Eh? ¿La de Dalsín? No, los brasileros que se tuercen todo. ¿La de Dalsín que hacía? El indio. Ese era el indio. Ah, era indio. No, Brasilian Jiu-Jitsu hacía eso, mi amigo. Y que se agarran de las manos y se tuercen las articulaciones y se ponen el pelo de los músculos ahí. Y lo que pelea el Tonga rey no es una mezcla de todo eso. Vos decías Sagat, el tailandés. No, ese tailandés es Muay Thai. Vivo de Tailandia. Acá está lleno de los que vienen a aprender Muay Thai. Muay Thai, claro. A eso peleó, en eso peleó también el Tonga. Pero ¿cuál es el más violento? Ahora lo que pelea el Tonga es lo más violento que hay que es el vernácol. Vernácol sin guantes. Es el boceo sin guantes. ¿Una pelea que se quiera? No, 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 porque dentro la regla el boceo, pero es sin guantes. Y se cortan a bien. ¿Y por qué lo hacen sin guantes? Porque es una disciplina nueva. Entre otras cosas, se entrena los puños, la tolerancia a los puños, pegando la columna. Contale a tu amigo, el que el Rafa mete las manos. Que lo venga a buscar palito nomás. Que venga palito nomás, que el Rafa mete las manos. Con las dos manos atadas. Lógico, no, no. No, pero el Rafa fue a pelear ahí y había un boceador que tenía la cabeza madura en Estados Unidos, ¿no es cierto? Sí. Que si le pegaba una pie en la mano. Había uno que había quebrado como a tres con la cabeza. Si le pegaba una pie en las manos, te rompía las manos. El loco baja, se pone así tipo un caparazón y te parte la mano con la cabeza, con el grano. El Krav Maga es un arte marcial israelí usado en las fuerzas especiales. Claro, el que sabe el bomba, el que sabe el bomba, el Krav Maga, que lo enseñan. Ahí en 21... No, no dije que era mono, dije que estaba de moda. 21, luego de la torre hay un gimnasio de Krav Maga. El bomba iba ahí. Porque el bomba era el mozano. Sí, claro. Pero el Shushisu es que se agarran... Iba a reclutar. El Shushisu es que se agarran y se cinchan y se tuercen los brazos y están en el piso ahí como serpiente enroscada. Acá llen a Mariano y abran la ventanita de mi serie que mostró Rafael, artista de Marcial. Pará, Mariano, si vos, si tu amigo se pone a estudiar Taekwondo... Sí. ...y avanza... Yo acompaño haciendo otra arte marcial o boxeo y se me ocurrió una idea buenísima que justo se le ocurrió antes a Ibai y a lo que paren la mano y hacemos la velada que queríamos hacer y peleas vos contra él y yo contra otro. Pero, ¿por qué les gusta el circo? Sí, Mariano, matate a piña con Nacho Álvarez. Pero, ¿por qué les gusta el circo? Con Nacho Álvarez, Mariano. No, no, no. Queremos llamar la atención. Romper la cabeza. Con la popularidad... Escúchenme, con la popularidad que tiene este programa, ¿necesitas llamar la atención? No, pero si podemos hacer unos mangos. No, no. Karen te pone un par de publicidades ahí en el show. A mí no me gusta llamar la atención, menos el show. Yo estoy deseando que no salga ni una foto mía haciendo... No, vamos a casa. Y yo voy a hacer... ¿Para, pero en el primer coso ya tenés que ir de uniforme? No, no tengo ni idea. Después les cuento. Si arranco, les cuento. Pues yo sí sucebo uniforme, ¿no? Sí. Esto también, es todo blanco. No, Tatami no. Y vas pasando un cinturón a otro. No, no. ¿Qué mono? ¿Qué mono? Lo mío es solo entrenar. Me quiero hacer el entrenamiento ahí nada más. Tranqui. Hay oyentes y adocentes de Arte de Marciales que ofrecen su espacio. Ah, sí. Mucho chiste con el cinturón negro y entrenar marro. ¿Sabía? Bueno, claro, claro. ¿Sabía que Mariano? Vos te ibas a felicitar, Mariano. ¿Qué pasó? Te felicito, ¿eh? ¿Motivo? ¿Por cuál de todas sus virtudes? Por su don de gente. Hoy está cumpliendo un sueño. Esa es la que más me importa. Hoy está cumpliendo un sueño. Yo en mi barrio hoy dije, hoy voy para la radio ver a Mariano porque es un hombre feliz porque hoy está cumpliendo un sueño. ¿Yo hoy estoy cumpliendo un sueño? Sí, señor. ¿Cuál? El 5, el 20 de mayo del 2013, Mariano decía esto en el programa que tenían ustedes en Otra Radio. Escuchá. ¿2006? ¿Sabés una cosa? Tú tienes una gran carrera. Ahora, en 10 o 15 años tal vez te pasen para el horario central. No la arruines, no la arruines, gastando energías como hace el Uruguay siempre en ir en contra de otros. Lo que nos da piña... No es mi aspiración ir al horario central. No es mi aspiración. ¿Cuál es? Tener mi programa. Bien. Bien dicho. Pero para tener tu programa. No es mi aspiración crecer en el noticiero. Mi aspiración es tener un programa semanal de entrevistas, un periodista. ¿Vos sabés lo que lleva eso? ¿Eh? Ni una cosa ni la otra. No, no, no. No, pará. Este programa va a tener entrevistas también. Claro, ¿eh? Es un periodístico. Sí, sí, es un periodístico. ¿Cómo te siguen los pasos, eh? ¿Cómo rescataron eso? ¿Te siguen los pasos, eh? ¿Vos tenés polémica? ¿Lo haces polémica? ¿Qué es siempre lo mismo? ¿Qué va a hacer después? ¿El sonríe? Y llegué al Central, eh? En poquitos años a partir de ahí. Sí, y dijo... Ahora, igual eso fue en 2013. Sí, me pasó. Yo creo que ahí, a los dos meses, igual renuncié y me fui del canal yo ahí. ¿Ahí te fuiste a la televisión? Me fui al toque del canal y cinco años después volví a Canal 12. Claro. Y ahora estás juntando. En la televisión, lo observamos. Krab Magal no es... No, ahora no es un... Tengo otros sueños ahora. Cuando llega la oportunidad en el programa propio, tengo otros sueños. Ahora tenés sueño. Sueños. Sueños. Llegar y dormir. Ahora el sueño es trabajar cada vez menos, viajar, disfrutar de mi hijo. Porque es increíble, ¿viste? Cuando te llega ya... Krab Magal no es un arte marcial, es una disciplina de defensa personal desarrollada por las fuerzas especiales israelíes. Ah, que no caje, porque el arte marcial es todo lo que hizo el ejército. Sí, que no caje. Todo lo que hicieron los ejércitos es arte marcial. El bomba da clases de Krab Magal. Otro dice, aprendo karate hace dos años. Tengo 35. Es lo mejor y más desafiante que he hecho. Recomendado. El karate. Karate con el nombre... Karate 2. Con el nombre de karate. Karate 2. No es como que... Sabe mucho, Rafa. Hay que investigar ahí. No está más en desuso hoy. Hay mucho menos gente que hace karate. Lo que pasa es que para mí antes era karate, judo y boxeo. Exacto. Taewondo llegó, creo que habrá llegado hace 20 años, el Taewondo a Uruguay. Antes no había, ¿no? No. Debe ser algo de este siglo. Para mí fue karate. El judo yo no sabía ni de su existencia o de su extensión. Lo primero que... En los 80 era solo karate. Ponele que en los 90 vino el judo. Acá, Uruguay. En la pramean, en las mangueras es judoka. ¿Ah, sí? Uruguayo sí que... Claro, Mike en la pramean. Ah, claro. Disfrutó mucho del apogeo de Karate Kid. Claro, claro. O sea, ya venía bien. Y Karate Kid hizo, puf, explotó. El que hace taekwondo y jiu-jitsu es el Edil Diego Rodríguez. Mirá, Diego Rodríguez. Que todo apunta con cosas. El que tiene el lío con Diego. En su luna de miel fueron a Tailandia con la mujer y se fue una semana a entrenar a un lugar resalado. Sí, pero el gordo de Dios tiene un fiambre arriba, hace que... Para Diego Rodríguez lo reubico, pero... Salomón, ¿no es? Seguí del partido. Lo reubico, pero estoy tratando de acordarme como si era... Flaco, alto y de barba y musculoso. No como Gea, no tan lindo, pero... Perdón, el otro que hace... Recomeré la comida con ese flaco. Decí, eh, flaco, dale, arrancá. Eso es lo que te iba a decir. No tiene tanta pinta de que te arranque la comida. Ay, flaco, te voy a pegar mi... Pablo Silvera, Pablo Silvera hace que te torce todos los huesos. No, Pablito, el padre, aparte, creo que era... Era su maestro. Era como... Claro. No sé cómo se dice. El padre era su maestro de Pablo. ¿Sabés qué no? Es Polenta también de artes marciales, pero Polenta, Polenta... El de economía... No, Pablo Ferreri representó a Uruguay. Igual que... Claro, claro. Te rompió todo, Pablo Ferreri. Pablo Ferreri en karate compitió por Uruguay. Y después estaba el diputado karateka, Pablo K. Pablo Álvarez, que también compitió por Uruguay. ¿Qué era el Pablo K? Está alejado de la política. ¿No están en el organismo de estos internacionales? Capaz que sí. Pero en un momento era una promesa, ¿te acuerdas? Sí, sí. Pero ahora está alejado de la política. Si metió la de los organismos internacionales. Hola, bien, Pablo K. Creo que K en el país de Osa también, ¿no? K en el país de Osa también, ¿no? K en el país de Osa sí, K en el país de Osa sí. Todo el barrio la conocía como la Academia Okinawa por el Horta. Y cerró injustamente, ¿no? Y ahora hay una iglesia pentecostal. Se cayó la L de Del Sol. Somos Del Sol. Del Sol. Me preocupa esto, Che. Sí, te perturba. Porque siempre está... Se salió el punto. Ya se había caído el punto. Ya el punto está aceptado que no exista. El punto de 99. Ahora que no esté la L y que estemos así sueltos de cuerpo y sigamos haciendo rayos, me parece una vergüenza. Y enfrente al Estudio Nuevo, toda la lista de enfrente, cosa... ¿Eh? ¿No viste el Estudio Nuevo, el guacho? Es lo de Topic, ¿no? ¿Dejaron entrar a vos, Jorge? Me dijeron viejos acá, ¿no? A mí ayer me mandaron un video... ¿Qué es eso? Los jóvenes tienen como 40 años. Y hoy fui para ahí, me quedé en la puerta, me dice, ¿querés pasar? Le digo, no, yo sé que más de 40 no dejan. No, está, pero pasá, pasá. Y como miraron así con... Lo único bueno que tiene, lo más bueno, es el Rusito Onza. ¿Qué crack? Comprálo, Jorge, trálo para acá. Es un crack, Rusito. Estuve leyendo, estuve leyendo ahí. Pará, ¿sabés qué no es un tema de edad? Me sentí mucho más discriminado por la onda que por la edad. Claro, obvio. Porque hay que tener onda, no... Rusito González y Andrea Vila van a tener un programa ahí, ¿no? Sí, sí. Aparte, ¿sabés qué? Arranca hoy, Topic. Hoy a las 7 de la tarde, arranca, entra en el canal de YouTube. El stream. En realidad, el stream, Topic ya existe. No miren más 3 a 0. Tengo una duda con eso, que yo no encaro mucho. Topic ya existe, pero hoy debutan haciendo cosas en vivo. ¿Verdad? Chutón, ¿qué pandemia hay del streaming? Ese es el debut. Hoy es streaming en vivo por primera vez del Topic. Éxitos. Hoy yo estoy tan haciendo... Hoy estamos con pruebas de cámara, ¿viste, Jorge? Hoy temprano. Sí. Y yo ahí fue cuando dije, no, pero entradas y ves, no sé qué, lo de las cámaras. Y yo pregunté, ¿y los cameramas? No, no. No, es todo control remoto. ¿Por qué el streaming no le dicen en realidad? El observador TV era igual, cámara control remoto. Y de repente escucho a uno que estaba ahí como en la prueba de sonido. Ponen como unos espantapájaros. Ese era nuestro ese. El que estaba ahí era nuestro. No sé, bigote. Obvio bigote. Y dice, ese es el plano más épico que tenemos. Épico. Y yo me fui. Sí, estoy bien. Ahí porque iba a sacar peor. Lenguaje de Instagram para dirigir. Nos robaron al Kevin. Estoy malazo. El Kevin era nuestro. No, no, pero no era el Kevin. Mirá que el Kevin era nuestro. El Kevin es el operador. El que hace un crack. Bruno. Bruno. No importa. Y dijo, ese es el plano más épico que tenemos. Pero. Picardo dijiste. Lo que vos tenés que asumir es que en un momento dejas de tener onda. Vos nunca la tuviste. Nunca la tuviste. Acá nadie la tuvo nunca. Nunca la quise. No, nunca la quise. Sí, siempre. No voy a morir. Siempre. Toda la vida detrás de la onda. Obvio, obvio. Lo único bueno es cuando uno llega al momento de la resignación. Es que se libera un montón de cosas. No tengo onda. No la voy a tener. Bueno, a mí me pasó hoy. Y aparte cuando la corré de atrás tecnológicamente, que en este caso también. Ya está. Yo hoy estuve como loco pagando cuentas en un red pago, por ejemplo. Porque se me vencía. No, pero que sea red pago está bien. Está bien. Habitat no. ¿No es amiga de la casa? De otro. La Rafa no. Ah, pues amiga tuya es red pago. No, no, pero para. Oferecimos a los amigos de Rafa. Los amigos. Pregunto. Los amigos de Rafa. Somos amigos de Hábitat también. De Hábitat también. Claro, somos amigos de todos. Está bien que sean amigos. Los amigos de Rafa son amigos de Magnolio también. Muchos sí, claro. Pero muchos no. Es para qué estamos ahí. Literalmente de costado. No, no, para vos. Te lo costa. Le dice que te da una mezzocita como un chiste en la radio. ¿Rapago así? Sí. ¿Rapago? No. Este es fuerza una charla de arranque. ¿Cómo lo nombra? ¿Cómo es la razón social? Hoy vine... ¿Es zone o some algo así, no? No sé, la factura la hace a Rodrigo. No sé, no tengo ni idea. ¿Aceptás trabajo sin saber la razón social, Rafael Pablo? Sí, es indigno. No, pero pará. Porque además me acabo de dar cuenta de que él no hace sus facturas. No. Ah, qué papa eso. ¿Qué tenés un secretario? Hay que hacer girar la platita. ¿Tenés alguien que se encarga de eso? Claro, pues yo lo hago muy mal, me atrasaba con la factura. Y le tirás unos mangos. Me quedan debiendo, no sé cuándo. Mirá. Pablo, vos hacés tu... Subempleo. Lógico. A Juanjo. Sí. Que está ahí, lo subempleo, le pago dos mangos. Eso en redes sociales. En redes sociales. Numi, Sociedad Anónima, le pago. Bien, pago menos mangos. Y en facturas, ¿a quién? Rodrigo García, el director de Magnolio Sala y costador. Mirá vos. Pa, no. No, yo... Parte de su función es cuando fue contratado para Magnolio Sala, ¿no? Yo tengo un contador, mi contador es Daniel... No, es negro, ¿no? Yo tengo un contador, Daniel Bellessi, que también... Es como la tendencia a Artigas, pero al revés. No es que le paga horas extra de cosas que no hicieron, sino que no le paga por cosas que hacen. Yo tengo un contador que me lleva las cuentas todos los meses, lo que tengo que pagar DGI, BPS, pero mis facturas me las hago yo. ¿Pero te lo hace en horario de trabajo de la sala o te lo hace en trabajo de él? Daniel, nos juntábamos ahí una vez por mes, en un bar ahí. Digo, algún día le voy a decir que venga acá. Todo vieja escuela. Venga pa' acá, todo vieja escuela. Pero pará, vos tus facturas te las haces vos, Pablo. Lógico. ¿Y tenés contador? Sí. Yo también por eso. ¿Vos mató contador? Pero no tal a Juanjo que hizo hoy toda la mañana. Un videoclip a unos deberes de Ema. Juanjo, ¿cómo para los deberes de Ema? Está todo en la bolsa, ¿eh? Y le pagás también el trabajo. No, no, pero pará. ¿Pero cómo? No, 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 no. Eso es un tema que yo doy que sea real. Es un hombre de frontera que trabaja. ¿La niña qué hizo para el deber? ¿Eh? ¿Qué hizo para el deber la niña? La guacha hizo una canción. Sí. Hizo la letra de la canción. Sí. Hizo la música a través de inteligencia artificial. Sí. Estaría bueno hasta para pasarlo, pero nos vamos a comer un lío con Ema. No se enojó Juanjo porque es el lugar de Juanjo en la inteligencia artificial. ¿Y qué más tenía que hacer? ¿Tenía que editar también como trabajo? Firmar el videoclip y editarlo. Es un huevo eso. Ella está en el liceo, ¿no? Sí, sí. No, porque la grande sí está estudiando. En sexto liceo. No, pero la que tenía que hacer todo esto. Sí, claro. ¿Qué edad tiene la que tenía que hacer todo esto? Trece. Trece años. Muchísimo. Es una niña todavía. Ella igual, con ella nunca sabés hasta dónde se lo están pidiendo y hasta dónde no es autoexigencia. Lo quiere hacer. Porque es una niña que... Ah, pero pará. Mira, en todo caso estás faltando por todos lados. Porque primero, estás utilizando horas de Juanjo que podrías estar haciendo cosas... No, pero no fue en su horario de trabajo. Te muestro cuándo lo mandó. Bueno, no importa. Fue en su horario de trabajo para mí. Lo otro. Si el trabajo es de la niña, es lo mismo que te manden... Está aprendiendo multiplicación y le agarra el sí, dame que te agarro. Dos por dos, cuatro. ¿Es así o no? Hizo la letra, compuso la canción, grabó, no podía editar. Pero por eso, la duda mía es... A un niño de trece años, ¿le enseñaron a editar en el colegio? Entonces no le pueden dar esa tarea. Ah, pero editas en un programa, Choto. En el CapCut. Con trece años, Pablo, es difícil. No sé, Juan, con diez minutos. Está, lo que digo. Pero si no te lo enseñaron en el instituto, al que vos vas a estudiar, no te lo pueden pedir para una tarea. Si no te lo enseñaron. Si es algo extra curricular. Claro, yo era muy defensor cuando digo el examen. No, el examen de... Si no se dio esta parte del programa, no se puede pedir el examen. Gracias. Sí, ahora es la rata. ¿Va a currir cuarenta días? Bien. Eso que me estás diciendo es de facultad, es de comunicación. En la universidad, sí. Pero en el comienzo del liceo, ¿no? Lo que pasa es que hoy cuentan que los guachos casi todos se editan hoy, ¿eh? ¿El CapCut? ¿Especiales? Sí, sí. Editan, editan. Editan salado, claro. No, claro. Además, todos tienen cámaras. Está bien, pero yo lo asociaba a algo más universitario eso, no secundario. Los guachos se editan salado. ¿Vos te das cuenta cómo era la regla? No sé, capaz que sigue siendo igual, de que si no lo dabas no te lo podían preguntar. O sea que si el programa tenía 16 temas y vos dabas 4, los otros 12... No, pero eso era una regla, ¿eh? Claro, claro. No, pero eso era bien. Si te iba el libro y marchabas, ¿verdad? Si vos ponías, si vos ponés toda una planificación que en tercero vas a aprender tal cosa y después en cuarto partís de que en tercero ya lo aprendió el otro... Pero lo mismo pasa si... No puede pasar de... Si no lo vimos ni lo estudias... Pero lo mismo pasa con el que no se fue al examen, pero cursó toda la materia y el profesor de ese año dio la mitad al programa. ¿Entendés? Claro. No me ha dado nada. Claro, soneró y no dio nada. Y el otro año va a empezar profesor y dice, no, vos sabés, Jorge, eras el navascués de la clase que peleaba los puntos, decir, no, no... Yo peleaba siempre los puntos, pero no es nada productivo, ni para instituciones, ni para cosas. Siempre es la chiquita, ¿no? No, no. O por uno lo dimos. No puede preguntar. Y así sí, no lo dimos. Y sin la S, ¿no? No lo dimos. No lo dimos. Puedes preguntar. Lamento. Lamento mucho. ¿Qué va a ser? Ese día no vino, no sé qué pasó, pero no se dio. Divina Comedia, Biblia. No, porque de hecho en la libreta del profesor había un apartado donde se anotaba lo que se había dado y los guachos que se iban a examen fotocopiaban eso para saber exactamente qué se dio. ¿Qué te podía preguntar? Por ejemplo, en Divina Comedia nunca llegabas al paraíso. Se daba purgatorio e infierno nada más. No, paraíso yo no sé de ninguno. No, paraíso no lo dimos nunca. En secundaria el examen reglamento sigue siendo así. Si el examen es libre después de cinco periodos va todo el programa, dice Lalo. Claro, es que en realidad ya se suponía que no se iba a dar todo el programa porque el gran castigo para el libre era que no tenía que dar todo el programa. Que en nuestra época era si te ibas con uno o dos de promedio o por falta. Bueno, muy bien. Te voy a hacer la pausa. Vení, señor. Cóncavo y convexo sean unidos. Ahora son con calvo y con restos. ¿Cuántas galletas María se puede poner una encima de la otra hasta que caiga la columna? Ah, traiga. No, pero hay. No, ¿le vamos a traer? No, no, está bien, compramos, pero mientras vamos a comprar algo. Como el jenga. ¿Como columna sola? No, arriesguen antes de hacer la prueba, claro. Y yo creo que sí. ¿Para? 50. Claro, me da lo que va a pagar. No, ya, 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 ya. Esa es mi primer primerísimo, claro. Un plano épico. Ya está, 49. La he pulido, aparte, engajó, viste, ya está. Las estaba contando. Si vas a poner la número 50, se derrumba la torre. No, mucho menos para mí. 30. ¿Alguien tiene el dato cuánto trae el paquete, más o menos cuántas trae el paquete? Unas 20, ¿será? 15. No sé, porque ahí es una buena referencia para saber. 28. ¿En la 28 se cae, decís? En la 29. Claro, a mí en la 50 se cae. No, para mí 40 bancás. 40. Yo voy con 30. ¿Jorge? Juegas con resultado visto, tenés ventaja. No, no, porque en realidad son sorciones. Si decís 50, claro, de 50 para arriba ganás. ¿Podemos hacer la prueba el miércoles que quiero estar? Para mí son 33. Vamos a repasar entonces. Y después te la comés, está Rafa. ¿Y qué hacemos con la galleta? Bueno. Lo que es la vulgaridad, es un avión. Maxi, ¿cuánto dijiste? Yo dije 30. 40, yo ni me acuerdo. 40. 40 está mal. Hay que dejarle, el poeta de la villa no para. El poeta de la villa es bueno. Pablo, ¿cuánto dijiste? 30. ¿Jorge? ¿Jorge? Yo creo que a la 35 se cae. 34 entonces. Mariano 49. Sí. Las conté acá. Sí, sí. Ahí puse en el grupo para tener registro. Bien. Tema número 2. Tema número 2. Día del amigo. Este fin de semana. Sí. De todas las millonadas de cosas que se publicaron, cartelitos, frases, ¿con cuál se quedan? No vi nada. Ah, pero para el que cada uno recibió más fuerte. De todas las que vieron, ¿cuál les pareció buena? Siempre la del video Minguito. Ah, no, a mí el que me mandó Silvia Cliche. Silvia Cliche te mandó. Me escribió Silvia como si. ¿Eh? De los poquísimos mensajes. Ninguno presencial, tampoco telefónico, ¿verdad? Pero sí me escribió Silvia. ¿Silvia Cliche? Sí. ¿Qué te puso? ¿Te gustó el mensaje, Pablo? Sí, con... Capaz que lo hizo en realidad y fue genérico, ¿no? Sí, lo que sí. Que lo mandaba a sus contactos. Sí, seguro fue genérico. Claro, Pablo. No te das la ilusión de que te escribí vos solo. Feliz día, friends. Y atrás, uno extraterrestre. Mirá vos. No, a mí algo por WhatsApp me llegó, ahora que veo. Sí, ahora que veo me llegó algo por WhatsApp. Pero vos decís de las cosas de WhatsApp o de otra cosa. ¿Qué destaca? Viste que es de todo. Está el de Minguito. Está el papá con el ratón, que para mí está bueno. Que tiene toda la cola con las trampas. Y el niño le dice, ¿viste, papá? Te dije que por acá no iba a pasar nada. Ese es bueno. Muy de model de Icardi y Maxi López. Y hay mucho que, ¿viste? Un amigo es el que tal cosa. A mí me llegó solo cartel que dice Feliz Día del Amigo. Muy simple, muy básico, nada más. No, ayer vi uno muy bueno que también es... Ayer, ¿cuándo fue? ¿El sábado? Antes de hacer, sí. Que es este de Fontana Rosa, que le dicen qué quiere... Cuando los amigos lo vean llegar, se sonrían. Ah, ese es buenísimo. Lo hemos escuchado, es buenísimo. Yo tenía uno que era bueno. Y una vez leímos... Poné el de Minguito porque es... Jorge, una vez leímos el cuento entero ese de Fontana Rosa. De los hijos. Lo que quiere él para los hijos. Si tenés el de Minguito, ponélo porque es un lugar... No, no, no. Lugares comunes, uno atrás del otro. No, pero no es Minguito original, además. No, es Miguel Ángel Rodríguez. Pá, qué horror. Claro, porque tiene todo, tiene todo, 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 todo. Sí, pero ¿sabés qué es de los más compartidos? O sea, eso... A mí, si tengo que elegir algo... Si tengo que elegir algo, elijo la frase de Fontana Rosa porque a mí eso me quedó cuando lo leímos. ¿Qué le decías a tu hijo? Le decías eso, ¿no? Que el día de mañana, si están sus amigos reunidos y lo ven llegar a él, que se empiecen a reír todos y se pongan felices los amigos porque él llega. Claro, a mí me pasa que se ríen, pero de mí, mirá. Ellos. Ellos no son mis amigos. No, son tus empleados. Sí, exacto. Mejor, bien, bien. Pero también nos pagás para que te digan. Ni más, ni siquiera es mi compañero. Bueno. Yo no soy muy fanático de la fecha, viste. A mí esto, ¿sabés qué? Me, 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 me... Sí, de una manera terrible, ¿sí? Bueno, pero es un programa de que tuviste mucho tiempo, está el padre, está la madre, el abuelo, el nieto, la tía, el sobrino, y está el amigo. Es un título muy importante, para el cual no se estudia, en serio. Yo no te recibí estudiando de amigo, te recibí de amigo, yo amigo. Sonido de Am 저�rontera. Sonido de Am leben. Sonido de Am rope. Sonido de Am hip hop. Sonido de Amiga. Sonido de Amigos, sonido de CatarDJB Sánchez. Sonido de Ami, el al forwardech, sonido del domenco iv. Sonido de Amigo, Sonido de Am limité, рыh, Sonido de Amigo, sonido de Amiga. Gracias por ver el video. ¿Vamos? ¿Vamos a jugar ya? ¿Y no opinamos? Pará, repetí cuatro a cada uno. 49 yo. Ya te lo digo. 34 yo. Maxi 40, Rafa 28, Pablo 30, Jorge 34, Mariano 49. Esta es la caja en la bolsa que viene con tres tubitos. Que por supuesto el abre fácil, no, no. Es el abre difícil, ¿no? Está mal. Que tiene 40 de por sí. 40, 40. Ah, 40 tiene, ¿puedo cambiar? No. Hay que agarrar las desarmadas. No vale dar vuelta el tubo, claro, claro. Acá tenés el plato para tirar. No, pero pará, pará, porque yo pensé que era... Igual, ¿voy tirando un tema o no? O hacemos la prueba. Tire, tire, tire. Pará, porque yo sigo 28, pongo 28. Se empezó Maxi, guambia. Y en la 29 la tiro. Tres. Cuatro. No gané, porque si va a ser 40, gana. ¿Estás contando, Maxi, también? Seis. ¿Arriba el plato lo vas a hacer? Claro, arriba el plato, ¿te sirve? Sabés que además, si son 40, el paquete son más de 40. 40 banca bien. Si ya sabemos de 40, no hay por qué contar una buena, porque voy a llegar a 40 tranquilamente. Sí, sí, 40, más de 40. ¿Quién dijo más de 40? 49, dije yo. Gana a Mariano, me parece. Por eso hice la medición, claro. La estrategia ahí, riendo una a una, se le rieron en la cara, y sin embargo era que tenía razón. Esto es muy radial, ¿verdad? Sí. Lo pueden ver igual en YouTube. ¿Cuántas vas, Maxi? Y yo quiero llegar a 40, que es el paquete, no estoy contando una a una. Ah, porque estás agarrando todo el mismo paquete. ¿Estás segura que son 40 en el paquete? Parecen menos las del paquete. No, mucho más de 40. Mariano gana por ser... Ojo empezó a escorar, ¿eh? Ojo empezó a escorar, sí, sí. Que empezó a escorar torre de pizza. Ahora, no hay necesidad que lo haga cada uno, con que lo haga uno ya está. Sí, claro, que se lo va a matar tres días. Ojo, ojo, que lo banca a 40, ¿eh? ¿Vos tenés 40? Yo tengo 40. Por favor, llegá a 49. Anda vos, llegá vos los 9. Ahí nos cuantos que ya perdimos, entonces. Yo 34 perdí. Yo perdí. Tata, pero ¿por qué estamos haciendo dos torres? Con una creo que... Con dos torres está. Ah, yo estoy contentazo con esto. Sí, sí. Ah, en el programa. Bueno, va 40 en una torre, en la otra casi. 39. Ya una es ahora, Maxi, parece. No, lo que pasa es que 41. 41, Maxi. Esta yo no la pongo. Ay, 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 se complicó. 41. 42, Maxi. ¿Qué vas a hacer? Soso Fovich. 43. Sí, señor. 44. 45. Dale, ahí, ahí, ahí. Ahí está el 4, Maxi. Porque sé ahí. Quiero hablar de... ¿Cómo lo calculó, eh? Ah, te voy a hacer. Pero acomodá, acomodá, Maxi. No, 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 pero estoy tratando de compensar ahora. No voy a tocar más. 46. Ay, mamá, eh. 47. Ay, 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 ay. 48. Eso, Maxi. Ay, 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 ay. María no lo logra, eh. 49. Eso, Maxi, eso. Sigue, eh. 50. Soy ingeniero. 51. Trae pa' acá, trae pa' acá, trae pa' acá. No, no, metemos, metemos. 52. No, la vas a cagar, Rafael. Siempre la cagás. Ven, 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 corregí. Esa es llena de Uruguay. Sí, como corregí. 52. Vos, qué juego apasionante. 53. Es Juego Olímpico esto. Sí, más amarilleno. Ya fondos para... Pero no se pueden parejar, no se pueden parejar. Fondo para la selección de... 54. 54. Primero hay que probarlo en un juego panamericano. ¿Cuánto vamos? 54. Ahora 55. Bien, bien, bien. Ah. 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 Citar a Claudio Rojo Eso es por tener sopera, Rafael No entendí igual lo de Claudio Rojo ¿Cuándo dice eso Claudio Rojo? Finalmente cuando fornica un hombre Jorge, ¿la querés comer ahora o no? Que están ahí para comer No, pero guardame el paquete ¿Dulce de leche y coco? Estas galletitas con dulce de leche Mata, mata Sí, o con miel Pero con dulce de leche Yo la sé conmigo con mermelada también, rinden Mermelada de durazno en mi caso Bueno, ¿qué estamos? Pasaron las radio chicas y dijeron que ni ellas se animaron a tanto Tema número 3 Tengo un tema, Ofi Soy un oyente Soy un oyente del departamento de Rocha ¿Qué porcentaje de oyentes del programa estiman que son del interior y qué porcentaje de la capital? Para mí es muy bajo el porcentaje de oyentes del interior ¿Qué opinan? Para qué tengo que ahí me tienen que bajar los números Hay un tema no menor que si... ¿No vos tenías que te lo pasaban, te acordás? Sí Se cachetía Se cachetía el equipo de la POS No hubo el mejor retorno en la historia de nadie Del fútbol, del barrio Cuando volvió Jordan a los pulses No, una cagada Y esto es un milagro Estoy viendo ahí porque me demora en bajamos de la máquina De la máquina, es tan desuso Es bajo Es menos de la mitad, por supuesto Tengo un 34% No es tan bajo Del interior Estaba cerca En 32 interior ¿Ustedes? Para mí 26 porque es del universo de gente que escucha radio online Porque repetidora nos quedamos mucho Perdón ¿Vale interior viviendo en Montevideo? ¿Vale interior viviendo acá? Claro No, no, no Obvio que vale Ah, entonces no Sí, sí No, no Yo paro que el fuerte de la gente del interior que nos escucha es la que vive en Montevideo Pero pará, pará No, no Yo creo que vale Yo creo que vale el del interior que está en Montevideo Vale si nos empezó a escuchar allá ¿Me explicó? No, no, si es del interior vale No, si es del interior Pero conoció el programa en Montevideo no vale Y no, porque para contribuir Está llamando cláusulas a un tema que un oyente nos metió así Que son del interior Claro, pero me parece que la pregunta apunta Me parece que el espíritu de la pregunta es si nos escuchan desde el interior Entonces, vale si estás acá en Montevideo Si vos lo que estás haciendo es continuar tu hábito de escuchar el programa como lo escuchabas en tu ciudad Yo creo que la mayoría de la gente que escucha este programa del interior Es porque lo empezó a escuchar en Montevideo Porque la radio no llega al interior Entonces no entran Por eso Llega Llega No, no Podían escuchar online O por alguna repetidora Santa Lucía Rocha llega Yo creo que Para mí entran En realidad llega bastante Yo contabilizando los del interior que empezaron a escuchar el programa afuera en el interior Por más que estén cambiando 34 Porque el que plantea los temas sos vos Es que opinas sobre el tema que vos planteas Es una estructura que unimos haciendo hace años Yo no puedo opinar Yo planteo el tema, vos opinas sobre lo que es plantear Que ni siquiera Yo soy un simple medium de la voluntad del oyente Que no es lo que vos estás opinando, Mariano Un puente Soy de Rocha Soy de Rocha Te está cagando la audiencia Soy de Rocha La audiencia del interior aparte Escucho desde Buenos Aires ¿Sumo o no sumo? Sí, claro, suma Es del interior No, no, es el interior No, está mal Buenos Aires es el exterior No es el interior No, suma ¿Pero qué es el interior y escucha el programa? No ¿Qué porcentaje de oyentes del programa estiman que son del interior? Son del interior No viven en el interior No quien escucha en Massachusetts Ni quien escucha No importa Pablo, no, en serio ¿Por qué tengo esa atención que esto es lo que tienes que hacer vos? Hacer respetar las reglas No es tan difícil Pero no es a ese oyente el que apunta Para mí apunta al oyente que está en este momento ¿Dónde era él? Él es de Rocha En Rocha y nos está escuchando Yo trato Soy un oyente del departamento de Rocha Yo trato de interpretar por eso Dice que es del departamento de Rocha Pero yo trato de interpretar el espíritu Pero no era interpretar Dice cuántos son del interior No están en el interior Un maragato que es Iowa No es Iowa No te importa el espíritu de la pregunta Pero dice cuántos son del interior A ver acá Del interior, por ejemplo Mili, que es de San Luis Largo Se escucha el programa Es una persona del interior Para mí no ¿No? Mili es de San Luis Largo ¿Nombraste a alguien que no está? Sí Bueno, fue el primero que me acordé Que es del interior del tabacán Igual lo escucha Ella lo escucha Escucha a Petit Nati ¿Quién? Mili ¿Milagro es nuestra compañera? Sí ¿Es de dónde? ¿Es del interior? San Luis Largo Ah, mira Escucha Bueno, pará Tienes que empezar a que tragaran No, no, claro Porque el espíritu era otro Pará El espíritu se prende en Montevideo Capaz que pegaste del otro lado A ver si entran Si hay gente del interior Viviendo en Montevideo O subes, ahí sube O en Sidney En cualquier lado Vale Para mí ahí subió No, no Para mí ahí subió Porque 41 Subió 41 ahí Muy alto Yo diría 33 Para homenajear un departamento 40% Es 40% Sí, puede ser más, eh Claro 7% Hay que traer toda la gente interior Somos lo mismo Estamos cerdas Da igual, eh Paramos, canarios Uno arriba del otro Para dar ¿Qué tal? Budapest Sidney Los escucho de República Chica Consígueme algo más lejos de Montevideo Pero no, suma Sí, si hay interés ¿Qué? Sidney es más lejos Enamorados No importa el lugar que estés ¿Por qué no cerramos todos los otros? En Caracas Nueva York ¿Dónde? Sidney O Budapest Gracias Budapest Esperando día a día ¿Por qué será la elección tan aleatoria de la ciudad? Eh, Rafael Rafael Con lugares En Caracas No, Sidney es una comunidad grande Eh, ¿Ludapest? ¿Dónde está en Uruguay? No, pero Budapest La llego muy yendo Así donde hay muchos lugares Yo creo que en Hungría hay muy pocos En Hungría poquito Rafael Yo quiero tirar un dato Nosotros contra Brasil ¿Qué canción escuchamos antes del partido? Esta Contra Panamá Y contra El único partido que no escuchamos Contra Colombia ¿Qué pasó? Y les hicieron el service completo Quedamos afuera ¿Eh? ¿Cómo les fallamos a los ocho momos? Me estoy maldazo También incide el hecho de que Darwin ha yerrado dos manos a mano, ¿no? Ah, estás para atrás Ah, estás para atrás Sí Bueno, la cantidad de mensajes de oyentes que escuchan O son de interior es Sí Mucho rir a llegar Claro, pero es que yo creo que nos escuchan Mirá, recuerdo sobre todo en la época de Osea, ¿no? Nombrálo, Jorge No, no, no me acordaba Segunda pelota Que muchos estudiantes del interior Hubo un par de años que los estudiantes del interior nos escuchaban Ahora escuchan padres de estudiantes Ahora escuchan los padres de estudiantes ¿Desde dónde? Desde Montevideo Cosa que no tiene que ver con la propuesta, Rafael Acá dice ¿Cuántos que son? ¿Son del interior? Escucha el programa Hay que preguntarle eso Si se siguen sintiendo del interior Y sí, se siguen sintiendo de donde nacieron Tema cuatro Viven y estudian ¿Qué prefieren? ¿Estar en el agua con un tiburón? ¿En un pozo grande con una víbora? ¿En una cancha de fútbol con un león? Bueno, la última no la voy a leer porque habla de mí, pero era un chiste Con Mariano con sobredosis de Viagra en un cuarto hotel Las tres primeras son las que compré Jorge estuvo en el agua con un tiburón Sí, estuvimos Y no fue nada complicado para vos Saliste con toda elegancia Pero uno, los dos te avisaron No, yo No, nunca lo vi yo Sí, los vimos después Seguro que prefiero estar en el agua, en mar abierto con un tiburón No en un lugar chiquito, en un laguito capaz Cancha de fútbol con león ¿Lo ves? ¿Al tiburón no lo ves? ¿No sabes si viene de atrás? No, no, el tiburón no pasa nada ¿Pero lo sabes? No, no, no Pero se supone que cualquiera de los dos puede que lastimara Al tiburón no le gusta la carne humana Si te muerdes por equivocación porque te confunde con otro bicho Entonces te va, te podés morir desangrado por el mordiscón Pero te puede tantear solamente si te chocás Si te ves cerquita y te confunde con otro bicho Y hasta si estás sangrando ¿Cómo sabes el tiburón, Mariano? Si no, el tiburón raja El tiburón tiende a rajar del ser humano ¿Cómo sabe vos? El león En ese caso hasta prefiero no ver que ver Es más paralizante el miedo de ver ¿Pero ponele qué? ¿10 minutos? Dejame 10 minutos viéndolo ahí al león Claro, 10 minutos si vos lo estás viendo ¿10 minutos es? ¿Cómo? No, no sé Yo 10 minutos No, no, pero está bien Yo no sé si el león Pero es importante si es un tiempo finito Claro, a ver, capaz que un león raja porque se asusta ¿Para qué tiene la pelota? Pero capaz que no Yo creo que el tiburón cuando te divisa que sos un ser humano Algo que él nos está buscando raja Nos tiene miedo el tiburón Porque si tiene pelota, no ataca tampoco Yo creo, no entiendo nada La víbora por lo claustrofóbica de la situación No tenés lugar para escapar nada Claro, pero con la víbora es en un pozo Me parece un poco más predecible Sin tener absolutamente idea La lógica del león que es la del tiburón Yo el tiburón Pa, se paró Pa, se le crisparon los pelos Pa, me está haciendo así Estaba su boleta El tiburón yo no sé cuándo me va a atacar No sé cuándo filó pa' mí No sé cuándo está enojado ¿La cancha de fútbol tiene arco? Tiene arco Ah El travesaño puede ser una buena solución Claro El león es zurdo El zurdo derecho el león No es menor que sea un territorio seguro Parados en cuanto a muerte No creo que seas un excelente nadador Al nivel No, no Pero igual tampoco tenés chance con el león Pero nadando con el tiburón imposible Por eso No, no En cambio Uno sabe caminar la cancha Ustedes me vieron en una cancha Yo la camino Uno tiene que Para mí Tiene que guiarse por la lógica La lógica es que el tiburón no te persiga Entonces está Voy, voy Yo voy en el mar con el tiburón Cancha león El león dice Mirá, está la bruja del montero en frente Nadie elige el pozo con la víbora Es el peor de los escenarios El pozo con lo que sea Con una araña nos la dijo Es bravo Pero viste que decía un pozo grande Pero está No No Es la mejor en la cancha Si son sin tiempo Ojo, la víbora también nos tiene miedo Pero No, capaz que si es una de víboras Sabe como manotearla o algo de eso Y te cae la risa El problema de la víbora es que si se siente amenazada por vos en ese pozo Te tira el tácate, el mordiscón Si es el paladino me podés conter en alguno de los pozos de la cancha Está un poco desjuidado el sexo últimamente Me parece que aparte la gracia es elegir una víbora mortal Un tiburón que ataque Claro, una mamba negra El Rafa mordió una mamba negra A mí me mordió una mamba negra Él mordió una mamba negra Yo le vi mordió una mamba negra Sí Sí, sí En Sharló dijo Ah, una mamba negra Y la mordió ¿En serio? Le decíamos así al miembro de Fabricio Ay, por favor No es la radio que viene Ya pido mil disculpas Así que Ya lo digo Yo no puedo seguir participando en un bloque En el que tenés razón Te dije, Rafael, en serio Pero si no mordió Tras chiste de doble sentido Pero si no mordió Dios, si no No hablo más No, se colgo para acercarlo Se viene julio, Mariano Y qué mejor que recibir al frío Con una buena picada de los dos carlitos Una empresa 100% nacional Que hace más de 50 años Elabora sus productos Respetando las antiguas recetas familiares Pedilo en el almacén de tu barrio o en la fiambrería de tu súper Yo soy muy fanático del salchichón Los dos carlitos soy un militante A mí me gusta la grasa presente Mezclado con la carne, no soy del salame Milán Con la grasa puntito, grasa puntito carne Me gusta la grasa presente, el salchichón Los dos carlitos es exquisito Cuando empezamos El piñe estaba vivo Muy pero muy Bienvenido, bienvenido Estás remera de manga corta Estás remera de piqué Bienvenido, bienvenido Me gusta la marca, ¿qué marca es esa? Es como un embujero ¿En qué residencial puso al chaleco? ¿Cómo? Jubiló su chaleco Lo vendió Norma en una feria Ah, segunda mano En los manteles Fue encomiable el trabajo de ese chaleco La verdad Norma a veces vende cosas en la raviria En la zona de esa Bueno, muy bien Pues se jugó la cuarta fecha de la apertura No, pero es Copa América Bellavista y Salus 0 a 0 Durazno le ganó a Potencia 1 a 0 Platense le ganó a Proquel Plata Estoy dando los grupos mezclados Recuerden que hay grupos A, B, C, D y E Y hay partidos como Bellavista y Salus Que son de la A y la B al mismo Y hay doble fecha libre, ¿no? Hay dos equipos con fecha libre Por ejemplo, el Toperulito Que ganó el Lito Nacional Ganó el Lito Son equipos de la C y la D Pero juegan cruzados Es diabólico el diseño ¿Cómo le juegan a Renegades? Frontera-Ribera-Renegades No, pero entonces no hay fecha libre Le ganó a Huracán Puseo 4 a 1 Esportivo-Besitele le ganó 2-0 Terremoto-Villapela empató con Artigas 1 a 1 Y Deportivo-Besitele le ganó a Hazañez 2 a 1 Está apasionante el arranque Uruguay-Montevío creo que jugaba Ah, no, Uruguay-Montevío la B Ah, la B, la B Hablando de la B, se jugó Pero sigue el fútbol La fecha 12 de la fase regular Jugó el Tule, Ganata con el Bodo 0 Plaza, que está en una enorme remontada Venció Cerrito 1-0 ¿Esto resulta que usted tira al azar? ¿No se da cuenta que no los retiene nadie ni un segundo? Oriental 5, Atenas 0 Elvión y Rentistas 1 a 1 Sudamérica 3, La Luz 0 ¡Qué momento dramático para los merengues de Aires Puros! Tengo un dato de la galletita María Jorge ¿Ya comiste? Ya comí, ya comí Ah, traigo más Y hoy juegan Colón, Uruguay-Montevío y Torque contra Cooper Partidas ¿Eh? Un momento de la galletita ahí Atención, atención Gracias A ver si encuentro la nota del dato de los merengues de Aires Puros ¿Qué le pasa a los merengues? Ya te digo Ayer, después de mucho tiempo, volvió a ganar la IASA por 3 a 0 Para desgracia de la familia Sosa Porque encaramado en la fila de los merengues de Aires Puros Juega Nicolás La Perla Sosa Hijo de un gran Rubén Principito Sosa ¿En serio? No sé No sabía que el Principito tenía un hijo que jugaba allá Porque el Mosquito Everly Sosa tiene dos hijos que juegan Sí Uno en Cerro Largo Sebastián Año, el delantero Ahí va, y el otro Y el otro no lo sé Ah, y nos dicen que el hijo del grillito de Izcaizacú Hizo un gol para la Selección de México Mirá vos ¿Y el hijo de Abreu siguió jugando a la Selección de México? No sé No, estaba en la de Uruguay, ¿no? Pero en un momento estuvo citado en las inferiores de México Que sería increíble, Carmen, un ataque de Izcaizacú a Abreu en México Ah, no, me muero la tristeza El que quiere ver Colón, Uruguay, Montevideo Yo hoy cinco y media en el Parque Pará Se supo algo del indio que habían traído Colón, el primer jugador de origen indio En el fútbol uruguayo Hace seis meses que vino Yo no lo he visto por brazo dental No lo he visto ni en la fábrica de pasta Colón Ni en Reducto, ni en Loebeto ¿Y Torque Cooper? Hoy a las 20 le viera, ¿eh? ¿Sabes que nos van a mandar de pionón o nos van a mandar de... Ravioles ¿O Ñoqui? Ñoqui, Ñoqui, Ñoqui el 29 Qué grande salvo Un monstruo Claro, sí ¿Qué va a ocurrir con Cristian Oximán Évere? ¿Se queda en Nacional o se va? No, pero, a ver Decían que estaba hecho el pase para Gimnasia Grima de la Plata Sí Pero con la ausencia de delanteros que tiene Nacional Yo escuché a Lazarte el otro día que fue al partido Le preguntaron por Évere a Lazarte Y Lazarte no mencionó la posibilidad de que se vaya Dijo No, Cristian viene de una lesión que todavía no ha podido salir Está sentido como para jugar Pero cuando se recupere Yo creo que si entre semana ya se recupera Al fin de semana que viene podemos contar con él Hablando de Évere como uno más del plantel Yo le pregunté a Fede Cuba y me dijo que se vaya No dio la talla Para mí no tuvo muchas oportunidades No, y siempre lo han puesto tipo de extremo y es más nueve Évere, ¿no? Sí, no tuvo muchas oportunidades Las veces que entró no jugó tan bien Pero yo lo dejaría en Nacional Es un buen delantero para jugar de contra Copa Libertadores Sí, yo lo dejaría Buen jugador Sí, bueno, titulares de los pasantes, por favor Ah, titulares, Jorge, titulares 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 Deprimente como volver a ver fútbol uruguayo Al principio cuesta recordar Cómo era que nos tomábamos esto en serio Pero después También Pero lo miramos, lo consumimos Cumplimos calladitos Calladitos como novio de feminista Los miramos acomodados en el sillón Acomodado como pariente de cara, menartigas La relación que tenemos con el fútbol uruguayo Es la misma que tiene la 71 con Penadez Le podremos soltar la mano Pero ni en pedo le damos la espalda De por gol De por gol Mientras Suárez está en una playa paradisíaca Y Messi está en las Islas Maldivas Porque las Maldivas son argentinas Josema se fue a Florida a ver a Danubio ¿Qué le está pasando? Hay quienes dicen que confundió a la Florida con Florida Si no, no se explica Es menos deprimente ir a ver una obra de teatro uruguaya Protagonizada por 12 personajes que yo no voy a nombrar De por gol De por gol Peñarol Aguirre contestó a un periodista Los refuerzos no son un tema que me preocupe ¿Por qué? ¿Me ves con papá? ¿Me ves gordito? No, yo me refería a... Mirá, mirá que no se habla de puercos Digo de cuerpos Félix perdió con Peñarol No pudo renacer de la ceniza Porque los hinchas de Peñarol La usaron para fumar pasta base fuerte hoy De por gol De por gol El tanque Silva Malazo con Juan Manuel Oliveira Los oretes de Montevideo Portal lo citan como... El calvo goleador Cosas sin códigos no van Sea familiar o hermano Lo raro es que hermano también es familiar Con un medio tanque Silva alcanza La mala relación empezó en la Libertadores del año 2011 13 años de rencor Ni el rencor del Ecuador con Jorge duró tanto ¿Qué pasó con Domínguez? El jugador de Ofi ¿Es verdad que se fue de Fénix sin avisar? Está desaparecido Dijo que no le habló nunca más después de aquella semifinal de la Copa Libertadores El tanque Silva para la capital Perdón Juan Manuel Oliveira lo que pasa es que en el final le dice algo Lo errás, lo errás o algo así, ¿no? Ahí va Y eran compadres ellos Sí, padrino de hijos Durante un tiempo, me acuerdo que dijo el tanque Silva Creo que lo entrevistaron un año y medio después Y dijo, no, hace un año y medio que no le hablo El tema es que ahora pasaron 11 años Y hace 11 años que no le hablo, ¿entendés? Fuerte Mamá, no, del 11 13 13 años Ayer, el jugador del pueblo estaba en el Colosio Tricolor en Friventos Viendo el Fútbol Ganó el Porongos de Flores Y pasamos a semifinales ¿Jugó Godín? Ah, no, estaba fracturado, ¿no? Jugó el Chori Castro y dio una asistencia en la hora Vuelve, Mauro Portillo El jinete sin Chipotrillo, ¿no? Godín, desde que se fracturó la nariz, no volvió a jugar, ¿no? No, jugó sí ¿Jugó? No sé ayer por qué no jugó ¿Con máscara? Sí Bueno, ¿pueden hablar en la tanda? Porque yo me meto No estamos hablando de deporte Sí, pero vamos a encomendarnos al espíritu de Quique Januzzi Para decirle hola a un olvidado que se presente Generalmente los amigos son un lastre para el futbolista Eso lo sabemos Tenemos cientos de historias de parásitos de entrada, camisetas o inversiones De amigos que le acarrean problemas legales a los futbolistas En todo caso, pienso, no en Rafa, sino en casos más bravos como el de Benzema Recuerdan que lo echaron a la selección francesa por mediar Con unos amigos que querían estafar a Balbuena, su compañero de selección, con un video privado Y él tuvo que mediar Lo volaron, se perdió el campeonato del mundo de Francia Se perdió a salir campeón Por mediar por sus amigos Bueno, en este caso Traigo un amigo, de verdad, no un amigo del campeón A un grupo de amigos, hoy quiero traer del olvido A este grupo de amigos que quiso ayudar a un futbolista de una manera Por decir algo original El cabecilla de ese grupo se llamaba Alberto Haber Uruguayo, radicado en Argentina y técnico en electrónica Se comunicó con la selección, con la sección de clasificados de Clarín Año 1991 Y redactó este aviso que estamos viendo en pantalla en este momento en YouTube A representante o entidad de fútbol Delantero, hombre gol Integrante de la selección uruguaya 25 años, excelente trailing Sea lo que sea trailing Pase en su poder 962-4335 Alberto, aviso solventado por amigos Ah, qué crao Un grupo de amigos ve que su amigo necesita pegar el salto al otro lado del río Y paga ese aviso Obviamente el gráfico, 1991, llama al teléfono Llama a Alberto para ver qué había detrás de este aviso Bueno, detrás había un hombre gol Johnny Miqueiro Johnny Miqueiro Porque lo que dice Rafa Peirano en un momento hizo pero volante Volante en la puerta del estadio Bueno, lo sabía Sí, un 9 Miguel Peirano Miguel Peirano hizo un gol en una final de unos Juegos Panamericanos Cuando Uruguay fue campeón con Tavares como técnico en el 83 Bueno, en este caso Estos amigos vieron que Johnny Miqueiro A pesar de haber salido campeón y goleador con Progreso en el 89 Y hacer campañas donde era verdugo de los grandes En varios partidos No pegaba el salto al exterior Johnny Miqueiro al momento de ese aviso Ya había jugado en la selección uruguaya Estuvo en una preselección para el Mundial de Italia 90 Jugó la Marlboro Cup en Miami Suplente del Manteca Martínez Pero no pegaba ese pase que lo iba a salvar a Miqueiro y a la familia Miqueiro Y... Qué familia excepcional Entonces tuvo conocimiento de la familia Miqueiro No, yo no ¿No? Bueno, el gráfico llamó a Alberto Y se encuentra con Alberto Haber Un empresario electrónico que gentilmente se ofreció a mostrarles un video de 10 minutos Que había logrado con jugadas Un VHS con jugadas de Johnny Miqueiro Y dice en la nota del gráfico El teléfono no deja sonar Llamaron de Boca, Platense, Huracán, Quilmes y varios empresarios Creo que la de Platense es la propuesta más firme Pero eso tendrá que arreglarlo él Porque yo simplemente como amigo Tuve esta idea del aviso para ver si puede, como quiere Venirse a jugar a la Argentina Creo que con una prima y un sueldo la cosa puede arreglarse Como también soy amigo de Alberto Vika Si alguien busca un puntero puedo hacer el contacto Y ahí me parece... Vika era campeón de América del Mundo Me parece todo engurriento, me parece Alberto Este... Lamentablemente no pudo sumar ese poroto No hubo suerte No salió el pase de Johnny Miqueiro a Argentina Ahí estamos viendo imágenes de Alberto Que está hermoso mostrando el VHS con un gol en el paladino Un año después... O sea, el gráfico que mandó un fotógrafo para acá o algo No, pero está en Argentina, está radical en Argentina Claro, por eso tiene un número argentino para llamar Sin embargo, pudo ir al PJM Futures Hamamoto En Japón un año después Un equipo que tenía convenio con NR Este... Y jugó Tuve un paso breve Parece que lo llevó en una liga regional La primera división Pero lo vuelan a Johnny Miqueiro cuando llega a Maradona Lalo Maradona No el Maradona No Diego, sino contrata al hermano Se come el cupo extranjero Johnny Miqueiro vuelve Mal ligado Johnny Viene a jugar a Basáñez Juega en un equipón de Basáñez Pero se va a la B Estamos viendo en imágenes a el que le roba el lugar Que es Lalo Maradona En este momento en Youtube Con una camiseta NR exquisita Después de jugar en Basáñez Se irse a la B Se va al Emelec Y después del Emelec Abandona el fútbol Se entrega la gloria del señor en Guatemala Encuentra su lugar en el mundo Pero no es en el área Ah, con un traje de la reina me muero Si, esa es una foto icónica La que estamos viendo en Youtube Que es con el traje de la reina de la Teja Festejando Yo tengo esa revista Miqueiro, un pequeño bardugo Tengo una revista Podium guardada En la que está Miqueiro No es Podium Es Uruguay Sport Ah, Uruguay Sport Ahí va Y en realidad En el contexto de los cuatro goleadores del campeonato Que eran él, Diego, Aguirre, Luis Noé Y no me acuerdo quién más Pero aparte Porque esa memoria Va al 100% para él Si, perdón Pero entramos en tu zona de confort Que es el quinquenio de los chicos Evidentemente creí que tenía más espacio en el disco duro Y lo gasté todo ya Pero nuestro homenajeado es Alberto Haber Que no sabemos si vive, si vive en Argentina Si se sigue dedicando a la electrónica O si logró colocar a Alberto Vica en algún lado Sin embargo, hoy es un olvidado que dice presente En DeportVol Mirá cómo creer la cámara, vos Muy bien, grande, Johnny Miqueiro, enorme Pastor en Guatemala, la verdad Como dijiste Pastor en Guatemala Hoy en día vive con 16 personas en la casa Con miembros de la congregación Sí, lo llamamos también Eso está en el interior de los chicos En Miguel Miende, que es exquisito ¿Habló? ¿No habló? Me parece que no quiso salir a la vida Después de vivir con el Chango Pinto Saldaña Con Sergio Sir Sí Ahora vive con 16 guatemaltecos Sus hijos y demás pastores de la congregación Y dice que El 18 de julio cumple años Claro Y se niega a hablar de fút Él ahora le dice fút al fútbol Porque está entregado a Dios Pero tendría que venir un día al paladino A que le den una plaqueta Es uno de los hijos de los más grandes de la historia Está entregado a 10 No ligó bien Johnny con su carrera Demendo jugador Sí, goleador Flor de jugador Nunca, siempre estaba por el nacional de la opinión Nunca llegó Aníbal Sumellizo no era tan bueno como Johnny Por ejemplo Esa es tu opinión Pausa y se viene el ranchero Aníbal es un gigante Es un gigante ranchero Sí señor Cuando empezamos En la portada de FIFA Estaba Thierry Henry Toda la información de la AUF ¿Qué pasa con los nueves de Nacional? El intermedio que está apasionante En la voz de Daniel Ranchero en la AUF ¿Cómo estás Daniel? Parco, estamos en vivo Qué lástima que Claro, la tanda dura Lo que una persona estudia medicina Porque tenía un contacto importantísimo ¿Verdad? ¿Con quién? Habla de más Tenía ¿Cómo anda muchachos? Habla de más La tanda está en una duración Están más cortas ahora Claro Normal Eso es corta, qué divino Mira que loco por el juego Entre tanda Y cuando se ponen a leer PNT Meten 40 minutos Sí Y vos sabés lo que vende Daniel Richard Es divino ¿Están en el día o están como cerro largo? Pah, no Venimos abajo, vos sabés Es una lástima, la verdad Porque El implante capilar a Daniel Lo ha hecho Este La verdad Destinarle muy poquito tiempo A locos por el fútbol ¿Verdad? Desde que ha crecido Daniel Richard Se va a quedar Un día Va a estar en el lugar De Blanca Rodríguez Estamos de acuerdo, ¿no? Viene creciendo La llena bien punto penal Está en la hora de los deportes Están en el 4 también, ¿no? Sí, claro En todos los canales En todos los canales ¿Pero cómo? ¿Se puede trabajar en un programa Del 10 y en el 4? Y en el 5 En el 5, en el 5 En el 5 canales mete Daniel No, pero antes el 5 Como era el estatal El 5 y uno privado Sí, pero ¿se puede trabajar En dos canales privados? Sí, Daniel Richard ¿Sacrificando su propia vida? Por supuesto Si uno está dispuesto a sacrificar Pero qué raro que te lo acepten Los canales Es Daniel Richard Todo lo puede, ¿verdad? Todo lo puede Y es un mensaje hermoso Para las futuras generaciones Para todos los planchas Que andan a la web Pero escuche, Daniel Con lo que vende Daniel Y a pesar de Adrián Que le pincha un PNT por programa Más o menos Es una maravilla El gordo se encarga De destruir todo lo que el otro Claro Porque Tiene un mensaje Que cualquier imbécil Cualquier periodista De poca monta Como Daniel Richard Puede lograr lo que ha logrado ¿Verdad? Envidia Envidia Eso es envidia Es fuerte imbécil Decir igual Envidia del pelo le tengo Escuchen No, lo que ha construido La verdad Se va a quedar Con todo Con todo Con la UTV Con todo Con todo Qué divino Aparte Les va a pegar una patada En el culo a Rafa Y al Piña Y a la Lid Ya la veo venir En cualquier momento Y sí Es la savia nueva Una promesa es Sí Sí Aparte está Tapilladito ¿Qué opina de la savia nueva Y la promesa De este multimedia Que hoy arranca A las 7 de la tarde De Topic Stream ¿Lo invitaron a hacer parte de Topic? Me encantaría participar de Topic Pero hasta ahora no ha llegado la invitación Lo que sí me gustaría Hay cada crema Que es impresionante Bueno, bueno Llegan a ir al barlú La dejan como un higo Quedan, eh ¿A qué se refiere usted? Hay cada cosita que Ay mamá Y lo que pude averiguar Por arribita Que son todas mayores Qué cosa linda ¿Verdad? Qué divino ¿Eh? No sea, general Son compañeras de trabajo Que van a estar acá Y que vamos a estar apoyando Yo tomo distancia Yo tomo distancia de todo esto No vine a hacer esto Eso es fundamental, Rafa Rafa, llévalas para el viaje que viene Con los oyentes Llévalas a todas Mejor no Tuvimos malas experiencias ¿Eh? No, que no Que no Tuvimos malas experiencias En cuanto a la convivencia ¿Sabes cómo le Qué divino Yo le llené algo Y no lo dije Qué divino Qué bien Ustedes son Qué tipos inteligentes La verdad Yo pensé que eran unos imbéciles Pero la verdad Han logrado Han montado Tiene noticias, ranchero Cuando arranco con esto Porque ya me conocí Es Mariano Tengo un montón De cosas Pero a mí me gusta Conversar con ustedes ¿Verdad? Disfrutar de la vida Hoy me vine para afuera Y dije Pucha Que vale la pena Estar vivo ¿Verdad? Qué lindo Sentirse bien ¿Verdad? Y les quiero agradecer Ya arranco con la información Y tengo muy linda información De verdad Pero quiero agradecerles Porque por primera vez En lo que ¿Cuánto hace que estoy Con ustedes trabajando? Hace ocho añitos Más o menos ¿Cuánto hace? Y sí, siete años Por lo menos, ¿no? Bueno Es la primera vez Que me levanto una mina Gracias a la mesa Logalán ¿Cómo? La primera vez Se me acercó Y me dice Claro, yo le digo Yo estoy retirado Le dije Le expliqué, ¿verdad? Pero me dice La rompés con el personaje Claro Vos estás que estaba Esto te lo digo En serio, no es chiste Estaba convencida Que era el que hacía De Darwin Convencida Convencida Y usted no lo negó Y usted no lo negó En ningún momento ¿No? De Pedro Marito 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 del Barlús Que es un hijo de puta Le dijo Este es el que trabaja En la radio Y el que hace El personaje de Darwin Pero aquí ya se pensó Que era yo Y que Qué lástima, ¿no? Porque digo Para lastimar va a toda ¿No? Porque la verdad Estaba buena Pero perdón Se le apersonó Y Claro Pero bien Bien, Aurisa Si está escuchando Le mando un abrazo grande Y la verdad No es lástima Me agarra un soltero Y la ejecuto No Claro Termina en el paredón Pero lamentablemente Uno no puede, ¿verdad? Y se acerca una crá Se reía Está con una amiga Y me dice Me dice el de El de la barra Me dice el dueño acá Este Que sos el que hace De Darwin Y yo, claro Le digo Yo sé Y sí ¿Qué le voy a decir? ¿Y por qué no puede? Porque está en pareja usted? Hacer de Darwin Y porque no estuviera nunca No, no ¿Por qué no puede Intimar con esta chica? Porque está en pareja Claro Yo estoy retirado Estoy retirado Pero felizmente retirado No, no se lo hace En el tono Como que lo que habla No pareciera Que estuviera contento No, pero esa parte Es para el show Escuchá Ahí se está de Fernando Alves En vez de los guantes Los condones Los colgían en el Y al final Bueno, no prosperó entonces No, pero quiero decirle ¿Usted sabe que nunca imaginé Que el Bar Luz Pudiera ser un bar de Levante? No, no parecía En el baño Sí hay Levante No, no Estoy hablando de Donde una mujer O un hombre Puedan conocerse Con alguien Después obviamente Pau, no diría que A los tres segundos Me escuchó hablar ahí Para estupideces Y dijo No, este no es el cante de Darwin ¿Verdad? Pero qué divino Qué sensación Que me recorrió el cuerpo ¿Verdad? Lo hizo sentir vivo Ah, sí Sí, hablando del Bar Luz Muchachos Que no hemos ido hasta ahora Vamos a mandar un abrazo Y a un requerido de la Bar Luz Lógico Que el viernes Nos juntamos con exalumnos De Mapar Del curso de diseñador Del centro de mesa De la generación 2004 Sí Ahora vivimos Una jornada extraordinaria Y pasó esto que les contaba Así que bueno Vamos rapidito Porque tengo información De la AUF De la serie asociacionista ¿Verdad? A ver Que hace tantos ¿Verdad? Sí Terminaron La reunión Extraordinaria ¿Verdad? Que había arrancado Vía Zoom Y obviamente El internet No es bueno Que tenemos en este país Tuvieron que venirse De apuro para la AUF ¿Por qué? Porque prepara la defensa Ante Conmebol La asociación uruguaya De fútbol ¿Verdad? Presidida por Alonso Va a presentar Lo que son Los descargos Por los incidentes Frente a Colombia Gastón Tealdi Es el encargado De defender A los futbolistas Atención a esto Una lástima Porque Balbi Ya tenía Pronta Una foto Con Darwin Abrazando un negrito Colombiano Una foto En San Andrés Que se sacó Una vuelta Que fue De vacaciones Ya tenía pronta La defensa Balbi Junto con eso Con eso ya estaba Claro Ya con eso Dijo Lo defiendo Con esa foto Que tiene Darwin En una foto En unas vacaciones En San Andrés Que en realidad Darwin Por lo que pudimos saber Igual Había querido ir A Cartagena Lo que pasa Que le robó O sea Estaba ahí Pero no quería estar ahí Balbi ya tenía Todo esto Tenía la foto Tenía adjuntado Todo La defensa Que iba a empezar Pero Gastón Tealdi Ganó terreno Obviamente Porque Gastón Tealdi Nos va a defender Porque obviamente Está muy vinculado A lo que es con De Vol O sea Muchachos A ver Sea Balbi Tealdi Que nos defienda Cualquiera Menos Araujo Si no se rompe Los tres días Estamos de acuerdo Que te defienda Araujo Que duro que es Con los jugadores De la selección Como le gusta pegar En el piso Porque bien que Si hubiesen ganado La copa Ahora estaba subido Al carro De la versioneta Sería arbozo Sería precioso Pero bueno No se dio ¿Verdad? Es que cuando no se da Hay que criticar Es así La historia es así Pero muchachos Me extraña Que todavía no sepan El manual Del periodista deportivo Para mí no es Ni siquiera Es de periodista deportivo Es de opinión pública La opinión pública Cuando no se dan Los resultados Cuestiona Si se dan Está todo bien Cuando se gana Está todo bien Ahí está ¿Cómo lo estamos Poniendo de acuerdo Mariano? Qué bien que se llevan Messi era un muerto Para gran parte De la opinión pública En Argentina Un perdedor Un cagón Empezó a ganar Un conductor Dijo que Messi Es un perdedor Empezó a ganar Y ahora es El ídolo máximo ¿Viste cómo conectamos Piñe, no? Es impresionante Tienen una energía Una onda Me gusta mucho Sí, me gusta mucho Como varón ¿En qué sentido? En la amistad Para ir a tomar Un albarlu Por ejemplo Sí, también Sí, sí, sí Sí Muchachos Se conoció Extraoficial Obviamente Extraoficial ¿El fallo? De varios jugadores Y de algún contratista Algún dirigente Por ejemplo Rojet Le darían tres fechas De suspensión Igual aún no salió ¿No? Rojet Digo Qué mal Bueno, bueno La sanción está poco Atención Atención porque a Araujo Le llegó un mail Con la posible sanción Lo fue a abrir Tiene tendinitis Seis meses Se rompió Seis meses Tendinitis José María Jiménez No le llegó el mail Aún Claro, debe tener Lento hasta el internet Qué idiota ¿Cómo le pincha el dúo frito acá? Yo tengo que salir a hacer un programa Dentro de dos años Está vendido ya Llegame El de 2026 está vendido ya Sí Llegame Llegame No Con Antonella Y Ah, sí Con Messi ¿Qué? ¿Lo parió? ¿Qué? Tienen todo No le falta nada ¿Cómo cuando hay dinero La cosa cambia, eh? ¿Qué dice? Bienvenido No te quites dinero Son felices No, pero aparte son parejas Desde muchísimo tiempo Pero la cosa cambia ¿Qué sentido? Que podés estar en un yate En el Caribe Sí Yo tocando manos La tómbola La combineta No, juega la Es idiota, eh ¿Cómo tocando manos De otros? Escriba usted, Daniel ¿Qué pasa? No, no, no Está hablando de combineta Nada, nada La tómbola ¿Qué ganto Estaba por caer Antonella, no? Ah, no sean tarados Por favor Ahora, nunca se agarran Al delibre de Rappi Qué divinas que son, eh Pero si son novias De ellos Que eran niños ¿Qué es esa pavada? Pero pará A ver, vos que sos amigo íntimo Rafa Cuando hablas del sufrimiento ¿Qué es lo que sufre? Ojalá yo sufriera así Tremenda mina Anunciate ¿Qué es lo que sufre? ¿Cuál es el sufrimiento? Usted no sabe Las cosas por las cuales Él tuvo que pasar Para llegar hasta ahí Pero la rodilla A mí me ven las palas Una semana No puedo ir al médico Porque no me dan hora Me pongo una máscara de mierda No me conoce nadie Hago tres chistes A veces le invoco a uno Y voy por la calle Y no me conoce Y eso sufrir Eso sufrir Bueno está Deberían haber Porque representa a Quique Estaría ahí en la vuelta Bobbiando Y dijo Estábamos sacando una foto Y claro Toda corrida La foto La sacó Emiliano Pintón La foto Porque dijo No Gracias Gracias Chau Daniel Esto ha sido De progón No se hacen Se merecen Hasta la próxima El piñe 20 años Cero libro leído